Vale. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues... Os doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Mirad, lo primero que he hecho ha sido poneros en el documento de ayer un enlace para aquellos que teníais, estabais trabajando con Mac, para que podáis seguir el curso, los proyectos con los que estamos trabajando ya preparados. Y las guías tenían pequeños errores con tanta mano señalando lo que hay que hacer, pues algunas estaban equivocadas, las he corregido y están vueltas a subir. Os lo digo por si queréis eliminar las que os bajasteis ayer y descargar las nuevas. Bueno, hoy vamos a empezar, en lugar de hacer un repaso con lo mismo que hicimos ayer, como tenemos poquito tiempo, vamos a hacer las mismas estrategias de ayer que nos sirvan de repaso, pero con la literatura y así aprendemos a gestionar, pues, todo lo que es la literatura de nuestra investigación, la documentación científica, hacer revisiones sistemáticas, que, aunque no, habitualmente no se haga investigación cualitativa, en muchos casos nada más que por eso merece la pena el uso del software. Y, discutiblemente, pues, todo lo que hacemos investigación cualitativa, pues, imprescindible. Entonces, me voy a saltar un poquito el orden que estaba previsto, pero como todo lo tenéis tanto en la guía de fundamentos como en la guía de prácticas, seguro que no tenemos ningún problema. Entonces, voy a empezar repasando cuatro cuestiones básicas sobre el tema de la literatura y pasamos a hacer algunas tareas de las que hicimos ayer que nos servirán de repaso y algunas nuevas. Voy a ver si localizo donde tenemos la literatura aquí. Bueno, entonces, como veis, parte de lo que tenemos aquí de gestores bibliográficos trabajando con PDF, casos, las búsquedas de texto no las llegamos a ver, las matrices de trabajo tampoco, lo veremos ahora. Mirad, la literatura se puede trabajar de dos formas. Una es, si estamos habituados a trabajar con gestores bibliográficos, en el caso de Envivo, admite datos procedentes de Mendeley, de RedWord, de Zotero y de Esnot. Yo, el que menos os aconsejo es el RedWord porque no tiene soporte de escritorio y siempre trabaja en la nube, con lo cual el acceso a los PDF es más complicado, hay que hacerlo a través de una carpeta de Google Drive. Lo mejor es trabajar con Mendeley, con Zotero, que tienen buena capacidad y son gratuitos. En Not también es bueno, pero es de pago. Y si no trabajamos con ningún gestor bibliográfico, tampoco hay ningún problema porque trabajaríamos en formato PDF. Nosotros íbamos a trabajar en formato PDF y luego ya al final, cuando ya habíamos hecho toda la parte práctica, os explico cómo se trabajaría lo mismo desde los gestores bibliográficos. Entonces, esta primera parte de los gestores bibliográficos la voy a dejar para el final, para no liaros mucho, y vamos a trabajar con PDF. Los PDF pueden ser normales, que podamos editar el texto, o en algunos casos nos podremos encontrar con PDF protegidos. Cuando eso nos suceda, por ejemplo, con editoriales antiguas de periódicos, de prensa, o algún formato de revista que lo tienen protegido, pues en lugar de trabajar con texto, como aparece aquí al lado del 2, trabajaremos marcando regiones, marcando trozos y llevándolos a nuestras categorías o códigos. Entonces, la literatura la vamos a crear como casos, igual que hicimos ayer con nuestras narrativas y nuestras entrevistas, y a partir de ahí buscaremos los conceptos clave. Aquí simplemente deciros que el caso puede ser el artículo, es un caso simple, donde tiene, pues en esta ocasión hay tres autores, y puede ser un caso múltiple, donde un mismo autor tenga, pues, cuatro o cinco artículos. Para no complicarnos la vida, vamos a trabajar solamente con casos simples, que con eso va a ser más que suficiente. A partir de ahí, de crear los casos, que ahora lo haremos en la práctica, buscaremos los conceptos clave que nos interesen dentro de esa literatura, y lo vamos a hacer de dos formas. Una con la que vimos ayer de la frecuencia de palabras, que lo hice muy rápido al final, y otra con las búsquedas de texto. Y también, ya que estamos, probaremos una de las opciones que tenemos de codificación automática para que la conozcáis. Entonces, sin más, visto un poquito lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar a la práctica, que tenemos el tiempo justito, y así vamos repasando. Entonces, voy a abrir la práctica y ya me vais siguiendo. Ahora, cuando abra la presentación de la práctica, veréis que vamos a partir de un proyecto que ya está, abro la práctica, que ya está bastante trabajado. Luego cerraremos ese y volveremos a retomar otro de los anteriores. Yo me voy a ir aquí a la gestión de la literatura. Bueno, aquí, como tenéis, siempre os decía que os ponía alguna referencia de Strauss y Corbin en este caso, donde la literatura nos va a servir tanto para hacer el marco teórico que habitualmente hacemos en una tesis, en un trabajo fin de máster o en un informe, pero para mí la parte más importante sería incorporarlo a nuestra interpretación, ver cómo nuestros hallazgos, con los hallazgos que hay en la literatura, o en las teorías formales, se pueden relacionar. Como os decía, vamos a abrir el proyecto dentro de la carpeta de materiales de trabajo que pone la colmena buscando relaciones. Ahí vais a encontrar siete u ocho PDFs, perdonad que seamos egocéntricos, si sean artículos nuestros, pero tenían que ver con el proyecto, con la evaluación del proyecto que estamos realizando y nos parecía que tenía bastante más sentido. Y luego tendremos también una hoja de clasificación para poder clasificar nuestros casos que van a ser estos artículos. Entonces, vamos a abrir el proyecto y lo primero que vamos a hacer va a ser crear carpetas nuevas para que no se nos mezcle con nuestras entrevistas, nuestros documentos de evaluación y los tengamos siempre localizados. Entonces, crearemos en archivos una carpeta que le llamaremos literatura y en casos otra carpeta que también le llamaremos literatura. Me voy a ir al software y voy a hacer como vosotros, abrí dentro de materiales de trabajo, en la carpeta que pone proyectos en el vivo, el 09 la colmena buscando relaciones. Siempre en esa carpeta tenéis todos los proyectos con todas las prácticas realizadas, por si queréis consultar cómo se hace alguna de las consultas que vamos a ir viendo o el siguiente, el 10, que pone la colmena en literatura, pues tendrá todo lo que vamos a hacer ahora mismo. No cogemos ese porque como ya lo tiene hecho, nos duplicaría. Vamos a abrir el programa. Hoy está lento. Vale. Mira, ahora antes de empezar con la literatura, repaso un poquito lo que teníamos y así no nos despistamos. Nos va a aparecer dentro de los documentos. Aquí vamos a tener incorporados los audiovisuales, que aún no hemos trabajado con ellos, pero bueno, ahí los tendremos, luego los veremos. Veis aquí en archivos tenemos la carpeta de audiovisuales, tenemos los documentos de evaluación con los que estuvimos trabajando, tenemos las entrevistas y en las categorías pues tenemos nuestro árbol de códigos que está reconstruido pues a partir de la codificación libre que hicimos de, o que en este caso hice yo, de 11 documentos. Vosotros ayer hicisteis una mini práctica solamente con uno de cómo ir leyendo, marcar unidades de significado y creando la categoría. Eso ahora con la literatura lo vamos a repasar también. Y aparte de eso, pues aquí en casos tenemos nuestros entrevistados y nuestros documentos de evaluación. Entonces lo primero que vamos a hacer es en archivos para que no se nos mezcle la literatura o bien con el botón de la derecha o bien con crear una nueva carpeta que le llamamos literatura. Ya la tenemos ahí y en casos, aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a crear una nueva carpeta que le vamos a llamar literatura. Para tener los casos de la literatura aquí separada. Repito de nuevo lo que hemos hecho. En archivos, con el botón de la derecha o con el menú crear, le hemos dado nueva carpeta y le hemos puesto el nombre de literatura. Y luego nos hemos ido a casos, aquí, y hemos hecho el mismo proceso. Botón de la derecha, nueva carpeta y le hemos llamado literatura. Ahora lo que tenemos que hacer es rellenar esas dos carpetas. De momento lo vamos a hacer con los PDF. Luego yo diré cómo se hace con la literatura procedente de los gestores bibliográficos. Entonces, recordar que podíamos hacerlo directamente arrastrando o bien desde el menú importar. ¿Vale? Que es esta parte que estamos haciendo aquí. Esta es la que yo luego os haré. Pues vamos a ello. Nos colocamos encima de la carpeta de literatura. Es importante porque si no se nos colocará aquí sin carpeta ninguna, se nos pondrá toda la literatura. Que no pasa nada, luego la podemos arrastrar. Pero siempre es más sencillo hacerlo bien desde el inicio. Entonces, estando en literatura, desde importar, vamos a irnos a archivos. Dentro de materiales de trabajo, en la carpeta de materiales de trabajo, hay una que pone gestión de la literatura. Pues vamos a coger todos los PDF. Y le vamos a dar abrir. Ya nos está diciendo que si queremos crearlo como caso, como al final lo vamos a tener que hacer, pues ya que nota la opción, lo hacemos ahora. Clicamos aquí en crear un caso para cada archivo importado y me dice que lo va a clasificar como estudiantes, que es la clasificación que tiene de ayer. Lógicamente esa no nos interesa porque los artículos no tienen ni sexo, ni calificación, ni asistencia. Van a tener una clasificación distinta. Que le vamos a llamar referencias. ¿De acuerdo? Luego vuelvo a repetir todo el proceso. Le damos a importar, le decimos, en lugar de en caso, antes de darle a importar, para que no nos lo ponga en caso, le decimos que nos lo guarden en la carpeta que hemos creado de literatura. Le doy a aceptar y a importar. Ahora borraré y volveré a repetir para que todo el mundo pueda ir al ritmo. Todas las prácticas que tenemos pendientes, que yo me he saltado, las retomaremos ahora después. Lo único que prefería utilizar esta para repaso y no volver a trabajar con lo mismo. Veis aquí que en la carpeta de literatura ya tenemos nuestros 8 PDF. Y aquí en los casos de literatura tenemos también los 8 PDF. Yo hoy, si me deja eliminar, voy a borrarlos todos y voy a repetirlo por si alguien se ha quedado un poquito más atrás. Ahora, repito, tengo la carpeta de literatura creada en datos, me coloco en ella, o bien le doy a archivos, importar o minimizo y arrastro. En este caso lo vamos a hacer desde archivos. Marcamos todos los PDF. Le damos a abrir. Marco que cree un caso para cada archivo importado y le cambio la clasificación. Aquí tenemos la de referencia, no la tengo. Entonces, creo una nueva clasificación que la llamo referencia. Y le digo que los casos me los guarde en la carpeta de literatura. Le damos a aceptar, importar. Vale. Ya tenemos aquí todos nuestros artículos. Si los abrimos, veis que los PDF mantienen la misma estética, los enlaces vinculados de los artículos. O sea que el formato es igual. Y en este caso nos permite trabajar con el texto. Solamente hay uno, que es el de Enrique y de la Torre. Este de aquí, del 2015. Abrirlo para comprobarlo. Que ese no me permite trabajar con el texto. Está protegido. Entonces, para trabajar con él, tengo que hacerlo marcando regiones. Tenemos que ser conscientes de eso porque este artículo, cuando utilicemos codificaciones automáticas, no va a estar dentro de lo que nos pueda codificar. En las imágenes no puede leer el texto. Tendría que pasarlo por un OCR y pasarlo a formato texto. Entonces, este artículo siempre tendría que ir leyendo y irme a mi árbol de códigos. Entonces, vamos a imaginar que ese primer párrafo está hablando de las características del proyecto, de lo que es un proyecto que otorga libertad al estudiante. Entonces, pues, ese trozo que yo he marcado arrastraría dentro de la categoría libertad. Si la abrimos ahora, veréis que nos van a aparecer las referencias de los documentos de evaluación, de las entrevistas que hacen referencia a libertad. Y aquí al final, abajo, me aparecen unos números que son los píxeles que ocupa esa región. Lógicamente, diréis, bueno, ¿y esto para qué? ¿Cómo me ayuda? O bien, pinchando en el hipervínculo, nos va a llevar y nos va a resaltar. Con lo cual, tenemos siempre ahí a disposición ese artículo. O bien, en la pestaña lateral, donde pone PDF, donde pone PDF, tendremos el artículo que hace referencia a ese trocito que hemos codificado. Entonces, en la medida de lo posible, pues, si tenemos los PDF sin proteger, siempre va a ser mucho mejor. Bueno, vamos con codificaciones, vamos a seguir la práctica para que luego la podáis repasar vosotros tranquilamente, esta tarde, cuando queráis. Ya nos hemos llevado los artículos, los tenemos creados como casos y vamos a clasificarlos. Y así, ya repasamos un poco una de las opciones que ayer os costó más trabajo, que era clasificar los documentos de evaluación. Vuelvo a abriros la hoja de Excel para que veáis los atributos que tiene en materiales de trabajo, en gestión de la literatura, el que pone hoja de clasificación referencia. Yo ahora le cambiaré el nombre porque a la clasificación nuestra le hemos puesto referencias en plural. Si vemos aquí, aquí le he puesto referencias y en el Excel se llama aquí ahora mismo referencia nada más. Entonces, para que no dé problemas, le ponemos ahí referencias o en el otro lado le quitamos la S, da igual. Aquí vamos a tener como atributos el año, cuando lo hemos incorporado a la biblioteca, los archivos adjuntos. Muchos de estos son datos cogidos de los metadatos de los gestores bibliográficos. El autor, el autor principal, el segundo, el tercero, el cuarto, tiene el do y el idioma, el lugar, el número, bueno, aquí lo interesante serían las palabras clave que utiliza y el año, fundamentalmente son con los que vamos a trabajar. Lo guardo y siempre, siempre cerrarlo para que no haya ningún problema. Si estuviéramos en un curso presencial, os diría, lo que pasa que es que me podéis contestar, pero yo no os veo. Si tengo algo de fuera y quiero incorporarlo dentro, ¿en qué menú me tengo que colocar? En este caso sería en el de importar. Y aquí, recordar que como es una hoja de clasificación, nos tenemos que ir al apartado que dice clasificaciones. Le damos hoja de clasificación, luego vuelvo a repetir. Lo que queremos es que en referencias, que no tiene crucecita, ni tiene atributos, ni nada, así que nos aparezca. Le damos a materiales de trabajo, gestión de la literatura, hoja de clasificación, referencia. Le damos a abrir. Ya no puedo hacer otra cosa que darle a siguiente. Me aseguro que son clasificaciones de caso, que creo que actualizo y que reemplazo. Le digo que mis casos están guardados, no aquí en casos, están guardados aquí en literatura. ¿Vale? Siempre comprobar que vais a clasificar los archivos correctos. Le dais a aceptar y desmarcáis que nos creen nuevos casos si no existen, porque si no, nos llevará a error. Le damos a siguiente, estos son los parámetros de Excel, con lo cual, terminar. Y fijaros que se me va a abrir la tabla con la clasificación de cada uno de los artículos, por año, por autor, autor secundario, el terciario, etc. ¿Para qué me sirve esto? Yo luego, por ejemplo, cuando esté trabajando la literatura, puedo ver cómo ha evolucionado un determinado concepto presente en la literatura, pues yo que sé, de los años 2000 al 2010 y del 2010 al 2020, cómo ha evolucionado ese mismo concepto tratado en la literatura. Luego veremos algunos ejemplos. Me ha duplicado, porque al final, aunque lo he corregido, entonces, para no tenerlo doble, la que no tiene crucecitas la voy a eliminar. ¿Vale? Y voy a volver a repetir el proceso para que todo el mundo tenga su literatura clasificada. En este caso, tardo menos, eliminando directamente aquí la clasificación. Tengo solamente la que tenía ayer de estudiantes, esa no me sirve. Y lo que voy a hacer es, para la literatura, crear una nueva clasificación. Como la tengo fuera, no es necesario que me vaya a crear, le dé clasificación de caso, le ponga referencia, sino al tenerla fuera en el Excel, simplemente, el mismo proceso que hemos hecho antes, importar hoja de clasificación. Localizamos la hoja de clasificación, en gestión de la literatura, le damos a abrir, le damos a siguiente, comprobamos que es clasificación de caso, creamos, actualizamos y reemplazamos. Comprobamos que nos clasifique la literatura y desmarcamos para que no me cree casos erróneos. A partir de aquí ya le puedo dar a terminar. Y ya veis que aquí volvemos a tener la literatura clasificada y aquí los atributos que hemos cogido de los metadatos, en este caso, de Mendeley. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya vamos a empezar con lo que sería el análisis de nuestra literatura y de esa forma también damos un repaso al tema de codificación. Va a ser un proceso de codificación más automático. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta que hay por ahí en ruido? ¿Va todo correcto? Vale, pues continúo. Mirad, vamos a aprovechar, nos vamos a ir aquí a los documentos de literatura y lo primero que vamos a hacer, y así lo aprendemos, es, yo no me he leído estos artículos. Hemos metido aquí 8 artículos, podían ser 324, ¿eh? No hay ningún problema, no se bloquea, no tiene ningún problema. Yo voy a coger todos los artículos, hacerlo vosotros también y vosotras, los marcáis y vamos a utilizar para empezar la opción de codificación automática. Y le voy a pedir que me identifique los temas, de qué se habla en esos artículos. Le voy a dar a siguiente y él hace un repaso, revisando, pues, aquellas cuestiones que más se reitera. No coge la palabra que más se reitera, sino una pequeña frase, una pequeña, le llama sentencias, una pequeña oración. Está dando un repaso a todos los artículos. Y ahora veréis que en esta ocasión, las palabras vacías, hay dos que no me las elimina. Entonces, yo las desmarcaré para que no me cree una categoría con la, un código con la no tiene mucho sentido. Pero el resto de códigos que van a salir, sí que van a ser significativos. Y nos va a orientar de toda la literatura que hemos metido en nuestro proyecto, de qué habla. Y a partir de ahí, ya podremos hacer búsquedas más concretas para afinar esa codificación bruta que nos hace y que nos mete, lógicamente, un poquito de basura. Como veis, tarda un poquito. La tardanza en este caso, si veis ahí, aparece el 2013, está intentando codificar el documento que está protegido y como ese no puede, tarda un poquito más. Hasta que no lo salva, no sigue avanzando. ¿No veis? Ahora ya va mucho más rápido. Vale. ¿Veis aquí? Yo te decía que el LA me lo había puesto como una categoría con 290 referencias. Si yo abro, pues habla de las concepciones de educación, los casos de formación, las maestras de educación física. A lo mejor es probable que digáis, bueno, en la entero no me interesa, pero las concepciones de educación física sí. Entonces, desmarco y digo, me quedo con esta, me quedo con esta y me quedo con esta otra. Por ejemplo. ¿Que no me interesa ninguna? Pues todas las desmarco. Yo en este caso voy a desmarcar LA, voy a desmarcar DE y voy a desmarcar DESDE. Me quedo con proceso, evaluación, proyecto, trabajo, formación, educación y aprendizaje. Entonces, fijaros que me han salido conceptos significativos con respecto a lo que estamos trabajando sin yo leerme absolutamente nada. Le doy a siguiente. Le digo que me codifique por oraciones. Me lo va a guardar en temas codificados automáticamente. Lo voy a dejar ahí. Tenemos un tema codificado automáticamente de blog que está vacío, está borrado, así que no preocuparos. Y le damos a terminar. Y fijaros que aquí los códigos van a subir enormemente. Ahora cuando acabe, me abre primero un mapa jerárquico con una visual de los temas que ha encontrado que ya podríamos utilizar en nuestro informe. Es decir, bueno, pues dentro de la literatura el concepto que más aparece es el proceso. Luego habrá proceso de autoevaluación, proceso, supongo que será de aprendizaje, proceso de evaluación, de enseñanza. Eso ya son subcategorías de proceso. Aquí tenemos educación, proyecto, que quiero poner este mapa en un memo, botón de la derecha y copiar. Me iría a mi memo y lo pegaría. Que quiero ver qué se dice del proceso de evaluación. Tiro hacia atrás. En proceso de evaluación, botón de la derecha, B, referencias. Y aquí tendríamos todas las unidades de significado que aluden a proceso de evaluación. ¿Qué hay alguna que no me interesa? Pues esa la borraría, le daría a borrar la codificación porque no esté bien o porque no la considere relevante. En este caso no lo vamos a hacer, vamos a entender que está correcto. Si cerramos el mapa jerárquico, veremos que encontramos lo mismo en formato matriz. Las matrices siempre son interactivas. Si queremos ver en este artículo que se habla de aprendizaje, doble clic. En algunos casos veis que se nos ha colado alguna referencia bibliográfica. Esa sí la borraríamos. Esa le daríamos a borrar la codificación. No lo voy a hacer por no perder más tiempo, pero bueno, habría que hacer un revisado. Simplemente deciros que cuando aparece la matriz de codificación, en el lateral, tenemos una gráfica. Por defecto nos da la gráfica tridimensional. A mí me gusta más poner la columna apilada. Donde, como veis, nos dice en cada artículo de qué se habla y cuánto se habla. El que está protegido no tiene codificación, pero en el resto ya podemos saber lo que se habla aquí de trabajo, lo que se habla de proyecto. ¿Qué quiero ver en este artículo que hay de trabajo? Doble clic. Y ahí ya tendríamos todo lo que hay de trabajo. Entonces, ya tenemos la matriz y la gráfica. Cierro aquí. Fijaros de qué forma tan rápida hemos codificado. Lógicamente siempre hay que revisar. Si no revisamos nos va a meter mucha basura para el proceso que queremos llegar ahora. Y en la codificación, donde tenemos códigos, si doy doble clic, fijaros que tenemos temas codificados automáticamente. Aquí tenemos todo lo que hay de aprendizaje, todo lo que hay de evaluación. Aquí también deberíamos de hacer limpia. Por ejemplo, en aprendizaje tenemos 7 archivos y 58 referencias. Si a mí me interesa localizar qué hay de aprendizaje significativo y llevármelo a mi árbol de categorías. Aquí tengo aprendizaje significa, que no sé si será significativo o que se ha quedado ahí a media. Dice cerrar el círculo del aprendizaje significa, con lo cual no hace referencia el aprendizaje significativo. Aquí sí, esta unidad de significado sí que iría a mi árbol de categorías, al mío propio, que tiene aprendizajes significativos. Y donde pone 20 pasaría a tener 21. Bueno, como aquí hay muchas subcategorías, otra de las cuestiones que podemos hacer para no tener tan parcelada la información, si no nos interesa es marcar todas esas categorías, cortar y dejarlas en una categoría global que se llame aprendizaje. En este caso he cortado y le voy a dar a fusionar, no a pegar. Si las pego las tendría como ahora. Le doy a fusionar. Y veis que desaparecen de ahí y se queda una única categoría de aprendizajes con todo lo que hay de aprendizaje. Si queremos ser un poco más fino en la codificación de la literatura, en lugar de la búsqueda temática, yo os aconsejo que hagáis la búsqueda de conceptos clave, cosas que os interese. Aquí tenemos nosotros conceptos, en la práctica que yo os he dejado, conceptos relacionados con las características del proyecto. Que podrían ser asistencia, asentismo, innovación, libertad, dedicación, competitividad. Vamos a hacer solamente dos o tres de ellas y el resto ya lo practicáis vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que lo entendáis. Los temas codificados automáticamente, ahí se van a quedar, pero nosotros vamos a trabajar con nuestro árbol de categorías. Y si veis aquí, en esta categoría central, tenemos libertad, tenemos competitividad, tenemos dedicación, falta de tiempo, interdisciplinaridad. Pues vamos a ver en la literatura qué se habla de esas características del proyecto, pues para después poder hacer un análisis tanto de las teorías formales como de lo que dicen los participantes del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a coger el término asistencia, innovación, libertad y dedicación. Y los vamos a buscar. Luego voy a repetir todo el proceso. Por si alguno ya se ha perdido, voy a hacer las consultas, voy a llegar al final para que veáis todo esto, por qué lo estoy haciendo, y luego lo repito. Me voy a ir a explorar. Y ayer yo hice la frecuencia de palabras. Pero en esta ocasión me va a interesar más la búsqueda de texto. Y en esta ventana emergente yo voy a poner aquí los criterios que quiero buscar. Y aquí le voy a indicar dónde quiero que me busque. En esta ocasión me voy a ir a mis casos de literatura. Podría buscarlo en los archivos de literatura, daría igual. Pero acostumbraros a trabajar siempre con los casos. Voy a marcar mis casos de literatura. Y aquí voy a ponerle el concepto libertad. Tal cual, palabras exactas. De momento le voy a dejar sin ningún contexto. Y voy a ejecutar la consulta para que la veáis. Fijaros, me está diciendo que libertad en este artículo aparece 14 veces. En este otro, 8. En este, 4. Aquí voy a tener las referencias. Luego extenderé el contexto para no tener solamente la palabra libertad en negrita, sino todo el contexto. Aquí me van a aparecer cada uno de los PDF. Por si quiero hacer una codificación un poquito más en profundidad, pues ir marcando desde aquí las unidades de significado, la marco, bueno, si me deja el ratón, marco toda la unidad de significado y me la llevo al código libertad. Esta sería la mejor forma de codificar. Es rápida porque siempre el concepto libertad nos va a parecer resaltado y nosotros decidimos cuál es la unidad de significado. Y hay una opción también muy interesante que es una visualización de árbol de palabras. El árbol de palabras nos pone el contexto en el que aparece libertad. Aquí, por ejemplo, podemos ver libertad e igualdad, libertad para, libertad percibida. Ese árbol de palabras en esta parte superior está ordenado alfabéticamente y tenemos un contexto de cinco palabras que yo puedo aumentar y poner con más palabras para ver mejor dónde va situada esa palabra libertad. Que me interesa este árbol de palabras poner en mi informe, copiar y pegar en el memo correspondiente. Bueno, me vuelvo aquí. Mirad, para que las referencias no nos aparezcan así cortadas, porque solamente estaría codificado libertad, 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 yo lo que hago es darle a contexto amplio, vuelvo a ejecutar la consulta y veis que ya tengo todas las unidades de significado donde aparece libertad. La palabra, todo lo que hay de libertad, no voy a crear un nodo nuevo o una categoría nueva para la literatura, sino que lo voy a incorporar al que ya tengo con mis participantes. Tan sencillo como botón de la derecha, seleccionar todo y marco y arrastro o directamente le doy aquí guardar resultado, fusionar. Lo que os sea más cómodo, ¿vale? Yo ya que lo tengo marcado, cojo y arrastro y donde pone 11 archivos, 19 referencias, veis que ha pasado a 16 y 37. Voy a hacer una consulta más, os hago el final y luego repito todo el proceso. Vamos a buscar, en este caso, presencia de valores, ¿vale? Y vamos a poner aquí respeto, ya sea aprendemos a otro tipo de consulta. Respeto, respeto, boleano de suma o de inclusión, que sería el o, en este caso pues para buscar sinónimos, buscar palabras en castellano o en inglés, como queramos. Respeto, tolerancia. Justicia, si quiero que me coja tolerante, tolerar, tolera, pues pongo asterisco, or, justicia, or, voy a recordar los términos, igualdad, dignidad y sinceridad. Sinceridad, por ejemplo, eso. Pues sigo buscándolo en la literatura, en casos literatura. Bueno, le doy a aceptar. El contexto, primero lo voy a poner ninguno para que veáis los términos que encuentro y luego lo voy a poner a contexto amplio. Ejecuto la consulta. Y fijaros que me ha encontrado justicia, justicia, igualdad, dignidad, justicia, justicia, tolerancia, dignidad, bueno, pues todos los valores que yo le he pedido que me busque. Como quiero meterlos en este código, lo primero que hago es extenderle el contexto, poner contexto amplio, vuelvo a ejecutar la consulta. Y como ya tengo todos los párrafos que me interesan, todas las unidades de significado, le doy a guardar, en vez de como un caso o código nuevo, fusionándolo en uno existente. Voy a repetir luego todo el proceso, que sé que más de uno y más de dos, seguro que os estáis agobiando. Y en características del aprendizaje, en presencia de valores, ahora veréis cómo sube, le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y ya lo tenemos ahí. Cuando ahora abramos la categoría de presencia de valores, esto que nos ha metido son trozos de vídeo, ¿vale? Que todavía no lo hemos visto. Aquí tenemos nuestros participantes, y aquí más abajo aparece lo que hay de presencia de valores en la literatura. ¿De acuerdo? En el resumen lo vemos más claramente. Miguel es el que más habla de valores, y luego los artículos, pues, Triguero, Rivera, tal, tal, ahí tenemos cada uno de ellos. Desde aquí podríamos hacer ya empezar el análisis, pero hay una opción que es mucho más cómoda, mucho más sencilla para hacer el análisis. Llego ahí y repito todo el proceso de lo que hemos hecho hasta ahora. Mirad, vamos a crear lo que se llama matrices marcos de trabajo. ¿Vale? Y esas hay que hacerlas siempre desde crear. Las matrices marcos de trabajo son unas tablas textuales, no numéricas, donde en las columnas pongo códigos y en las filas pongo casos. Le doy a crear, le voy a poner revisión de la literatura. En las filas voy a seleccionar, puedo poner toda la literatura, que la tengo aquí marcada, pero si me interesa hacer en mi informe, tener en cuenta también a mis participantes, pues marco también todos mis participantes. Vamos a marcar aquí, para que se me marquen todas. Ya tengo todos mis participantes y toda la literatura marcada. Le doy a aceptar. Si quiero que me lo ordene, por ejemplo, en la literatura por año, pues, o los estudiantes por calificación, podría decidir. En este caso vamos a ponerle por año, no es necesario, no hace falta. Y en las columnas vamos a poner solamente las categorías a las que hemos incorporado codificación de la literatura. Que recordar, dentro de características del proyecto, eran la de libertad y la de presencia de valores. Le damos a aceptar. Ya no puedo hacer otra cosa que darle a aceptar. Y me va a crear una tabla. Esa tabla, en principio, siempre va a estar vacía. Porque la podemos rellenar nosotros de forma manual, pero no tiene ningún sentido. Fijaros que aquí me aparece el artículo primero, el segundo, lo que de el concepto de libertad y presencia de valores. Si yo ahora le doy a resumir automáticamente, es aquí cuando viene la magia. ¿Veis cómo ahora la tabla, en lugar de estar en blanco? Yo no me he leído nada de esos artículos. Pero yo ya sé lo que hablan de libertad y lo que hablan de los valores que hay presentes en el proyecto. Ahí me van a aparecer tanto los autores de la literatura como mis participantes. ¿Veis? Yo ya tengo aquí, en ese artículo que se habla de libertad, en este que se habla de valores, y si tiro hacia abajo, pues, mis participantes. Hay algunos que no han dicho nada ni de libertad ni de valores, pues no tienen nada. Hay otros que sí. Si nosotros no hemos limpiado bien la codificación, aquí habrá basura. Si está bien limpia, eso ya nos servirá para hacer nuestro marco teórico, nuestro informe, trabajar con él. Si le doy a exportar la matriz, me lo voy a llevar al escritorio. Me voy a pasar aquí al escritorio para que lo veáis. Fijaros que aquí, 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 en un momento me aparecerá la hoja de Excel. De momento no me aparece. Voy a ver si se la lleva allá. No sé si la he guardado ahí. Le di y la bloqueé. No, está ahí. Vamos a ver si ya está por aquí. Aquí tenemos la hoja de literatura. Entonces, cuando yo ya he hecho esto, llego, cojo mi Excel y se lo paso a mi compañero del grupo de investigación y le digo, ahora tú haces el informe que yo ya te he buscado todo esto. Y quedáis tan ricamente. Bueno, eso es una broma. Pero aquí ya tenéis todo para poder hacer bien, como os decía, el marco teórico o bien la interpretación con lo que dicen mis participantes con lo que dice la literatura formal. Antes de repetir todo el proceso, voy a dar paso por si queréis que ahora en la en el repaso que vuelva a hacer con todo el proceso insista con algo o si os ha quedado alguna duda o si os parece correcto. Estoy viendo por ahí en el chat que dicen cómo eliminar las la basura ahora cuando haga el el repaso pues eliminamos la basura. ¿Hay alguna cuestión que queráis plantear? Carmen, buenos días. Buenos días. Mira, una cuestión que más que del propio funcionamiento del programa creo que es de concepto. Me ha llamado la atención ver que en este resumen se pueden detectar los negativos, digamos, quien no ha hablado de algo. entonces se me plantea por ejemplo en una codificación que yo hice iba buscando precisamente una respuesta de si no hacia un concepto, ¿no? entonces yo se me planteaba la duda de cómo codificar el que no nombraba lo que yo iba buscando. Entonces me leía la redacción que había hecho el alumno y yo codificaba no ha hablado de tal cosa. Pero claro, con esta forma no veo cómo se podría hacer. Sí, es muy sencillo. Dentro de la consulta de texto está el NOT. Entonces es que no te hable de algo en concreto. Tú le pones todos los términos de los que no quiere que te hable. Entonces te va a localizar todos los documentos y tú ya los agrupas y los codificas como tú quieras. Pero no son atributos. No, no son atributos, son códigos. ¿Vale? Lo puedes convertir en códigos o simplemente hacer la consulta y decir, bueno, pues en todos estos documentos no se habla de esto, de esto, de esto y de esto. Mientras que en estos documentos sí se habla. Ahora después cuando se expliquen las consultas de texto creo que lo vas a ver más claro. Vale, gracias. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Yo creo que es un aspecto interesante por eso he querido empezar con el repaso muchas de las cosas las hicimos ayer pero está enfocado a la literatura lo que hemos hecho hoy. Repito, el proceso es para que lo aprendáis y podáis seguirlo y aprendamos a limpiar. por ahí me dicen que sí, el resto también. Pues vamos allá. Voy a partir de cero. Sabéis que el final es la tabla textual. ¿Vale? Esta tabla textual luego veremos que además si nosotros si nosotros pinchamos en el vínculo en este caso me va a llevar al artículo completo y no voy a saber qué página está esa cita pero hay una trampilla que es muy fácil aquí me va a salir todo el artículo en amarillo con lo cual no sé a qué hacer referencia. Sin embargo si dentro de esa misma tabla yo en vez de ponerle aquí que me saque el artículo completo le pongo que en la vista asociada me ponga la codificación de la celda me pone aquí lo mismo que ahí pero ahora cuando pincho en el hipervínculo yo ya sé exactamente en qué parte del artículo ha codificado y si le falta codificación y le sobra y tengo que retomarla. Eso ahora lo vemos en el repaso ¿de acuerdo? Pues bueno voy a borrar mi literatura voy a meterla de nuevo voy a hacer todo el proceso esta vez voy a ir lento para que podáis seguirlo voy a borrar mi literatura voy a borrar mi clasificación que la tendré aquí y al borrar la literatura ya me he cargado las búsquedas que hemos hecho antes ya hemos metido aquí en los en los códigos ¿vale? al borrarla ya la he pedido bueno pues incorporo la literatura de nuevo me voy a archivos localizo localizo mis artículos mis 8 pdf yo he trabajado proyectos con 300 artículos no he tenido ningún problema tarda un pelín más los creo como casos creo una nueva clasificación que se llama referencia y los coloco en la carpeta de literatura le doy a importar y ya tendríamos ya estaríamos otra vez en disposición de empezar a trabajar y analizar hemos visto antes yo os hice una codificación automática temática que nos saca conceptos clave que luego tendríamos que limpiar como tarda bastante la limpia la voy a hacer desde la búsqueda de texto que que vamos a realizar y así nos repito los temas codificados automáticamente los mantengo aquí de de la otra vez que no se me ha borrado que era aprendizaje educación evaluación formación proceso y aquí lógicamente en lugar de trabajar en bruto lo ideal sería que buscara pues lo que hay de trabajo en grupo me iría aquí trabajo en grupo pum 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 trabajo colaborativo trabajo trabajo autónomo trabajo de grupo habrá por ahí en algún momento trabajo de los estudiantes bueno vamos a poner este que se me interesa llevármelo a mi árbol de categoría corto vale esto sería una forma de toda esa basura de ir limpiando y quedarnos con aquellos aspectos que realmente nos interesa yo tengo aquí uno que se llama trabajos en grupo y ahí fusiono eso yo no trabajaría con la codificación automática vale os la he hecho pues para mostrarla una estrategia más que se puede hacer yo lo que haría voy a deshacer eso para que no me meta esa basura les hago lo que haría sería irme aquí a explorar y con búsqueda de texto buscar aquellas cosas que realmente me interese antes hemos buscado libertad y presencia de valores vamos a utilizar los mismos lo primero que voy a hacer es decirle que me busque solamente en la carpeta de literatura casos si tuviera dudas que no tengo bien codificado el término libertad en mis participantes pues le diría que me lo buscase también en mis participantes en esta ocasión está bien realizado así que lo vamos a buscar solo en la literatura ponemos aquí el concepto a buscar libertad con palabra hechasta le vamos a poner directamente ya el contexto amplio ejecutamos la consulta tenemos aquí todos la literatura que nos habla de libertad y guardamos los resultados en el código en el código libertad lo tenemos aquí lógicamente el árbol de categorías es mío y yo lo tengo controlado vosotros no sabéis dónde están los códigos yo lo voy diciendo está dentro de características del proyecto ahí tenemos la libertad le damos a aceptar y aceptar perdonar le he puesto como crear caso como código nuevo y es fusionar fusionar en el de libertad características del proyecto libertad le damos a aceptar y ya en libertad tendríamos todo lo que dicen los participantes más todo lo que hay de la literatura aquí por defecto me ha salido los pdf lo normal es que nos salga el resumen de lo que hay aquí tendríamos las referencias el siempre jugar con la pestaña lateral y el texto lo que hay de audio y demás bueno vamos a buscar los valores me voy a explorar de nuevo búsqueda de texto selecciono carpeta de casos literatura y voy a buscar tolerancia voy a poner tolera con asterisco or justicia or el boleano lo podéis escribir vosotros en mayúscula o aquí en especial ir poniendo o vale da igual sinceridad respeto y fijaros le voy a poner aquí me he comido yo el or y le puedo poner not libertad que no me saque los documentos donde aparece la palabra libertad pero bueno no voy a complicar la vida hago luego un ejemplo específico or libertad no lo voy a poner era tolerancia justicia vamos a ver que teníamos creo que que estaba todo solidaridad vamos a poner todos los valores que se me ocurren le pongo contexto aquí si queremos limpiar poner contexto ninguno vale para hacer una limpia y así lo hacemos mejor ejecutamos la consulta aquí tendríamos todos los archivos y mirad la mejor forma de limpiar voy a poner aquí los nodos a los que hace referencia que tenemos aquí el de libertad y presencia de valores la mejor forma de limpiar sería irnos al pdf a la pestañita que viene aquí en el pdf y tal cual ir leyendo y ver y decir bueno si esta unidad de significado completa me interesa eso va a presencia de valores que aquí justicia solamente va a ir en vez de todo el párrafo este trocito pues marco ese trocito esa unidad de significado y me la llevo a presencia de valores entonces en este caso tengo que hacer una revisión de seis referencias con lo cual es bastante rápido aquí tengo todo eso de valores pues marco y arrastro que no tengo tiempo de limpiar que no quiero limpiar o que quiero hacer la limpia luego pues selecciono todo con el contexto amplio y lo arrastro pero ya os digo la mejor forma de limpiar es desde los pdf donde tú decides cuál es la unidad de significado que realmente te quiere llevar al código en cuestión esa de ahí pues ahí que va mira creo haber visto a alguien que preguntaba en el chat si se pueden eliminar los espacios en blanco los pdf tienen la mala sombra de que las unidades de significado nos las parte y por ejemplo nos mete los encabezados nos mete si estamos trabajando con columnas o los números de página con lo cual hay muchas veces que la unidad de significado se nos queda partida en dos referencias ahí no se puede hacer nada con el word no pasa eso con el word de una página a la otra te coge la misma unidad de significado ahí no habría problema pero los pdf sí que es cierto que dan más lata para eso bueno vamos a suponer que hemos hecho la limpia no tenemos tiempo de hacerla completa le pongo contexto amplio ejecuto la consulta ya tendría ya tendría ahí todos los párrafos que hacen referencia a la presencia de valores y guardaría los resultados fusionándolos dentro de características del proyecto presencia de valores le damos a aceptar y en esta ocasión ya tendría dos códigos con lo que dicen mis participantes más lo que dice la literatura si quiero trabajarlo en formato tabla pues ya solamente nos queda irnos a crear matriz de marcos de trabajo ponerle el hombre poner siempre un nombre a la matriz a las consultas que hagáis que sepáis luego que estáis trabajando ahí en esa matriz aquí en la descripción podríais ponerle realizado en tal fecha con la codificación de las entrevistas los documentos de evaluación y la literatura y 8 artículos de literatura que no nos interesa pues no ponemos nada en la fila sí o sí hay que poner casos como me interesa mis participantes y la literatura marcando aquí me marca todo que solamente me interesa mis participantes quito la literatura que me interesa la literatura y no me interesan mis participantes pues marcaría solo la literatura y los participantes los dejaría sin marcar en este caso nosotros vamos a hacerla igual que antes y vamos a marcar todos los casos tanto la literatura como los participantes que queremos si tenemos algún criterio de orden en esa matriz seleccionamos antes lo hice por las referencias ahora lo voy a hacer por la calificación que haya tenido el estudiante y en las columnas selecciono los códigos dentro de características del proyecto libertad y presencia de valores le doy a aceptar aceptar a mi la matriz ya me va a salir rellena porque la he hecho una vez y aunque la he borrado mantiene mantiene los mismos textos ¿vale? no, mira me he equivocado me ha sacado sí me la mantiene rellena a vosotros si os sale en blanco recordad que estando dentro de la matriz tendríais que darle a resumir automáticamente y ahí tendríamos ya la nueva actualización el nuevo repaso de las incorporaciones que que ha hecho yo os aconsejo que la matriz la hagáis cuando ya lo tengáis todo codificado no hagáis 20 veces la matriz porque muchas veces no duplica en los textos no duplica ¿no ves? yo he hecho dos veces el resumen y aquí tenemos dignidad, justicia, libertad y aquí más abajo tengo el mismo párrafo duplicado entonces esperar a tener todo codificado hacer una nada más y así no duplica ¿vale? yo en este caso pues si le doy al deshacer quitaría ese ese duplica para llevarla al Excel botón de la derecha exportar matriz marco de trabajo ¿de acuerdo? pues me vuelvo a ir aquí y os vuelvo a dar la palabra por si tenéis alguna cosa importante que que queráis que aclaremos ¿os animáis? ¿va todo bien? ¿seguimos? todo bien todo bien todo bien los casos siempre van en fila se puede hacer con voy a haceros si alguien trabaja con gestores bibliográficos que merece merece la pena ¿cómo se haría con los gestores bibliográficos? no voy a hacer todo el proceso porque llegará un momento en que será igual para que podamos avanzar y ver audio, vídeo y las matrices de codificación consultas de codificación y demás mirad cuando trabajamos con gestores bibliográficos yo voy a trabajar con con Mendeley voy a minimizar aquí voy a abrirme Mendeley si no utilizáis gestor bibliográfico por favor hacerlo aprender es muy básico hay un montón de de tutoriales en en internet y es súper súper sencillo fijaros yo por si alguno no utiliza Mendeley habitualmente voy a crear una carpeta nueva le voy a llamar yo sigo publicando la tengo vacía vale y imaginaros pues que vosotros tenéis vuestros documentos de de trabajo en una carpeta yo voy a coger los mismos con los que hemos trabajado dentro de la carpeta de literatura voy a coger los pdf marco marco todo y arrastro y fijaros que sin teclear absolutamente nada me ha llevado todos los metadatos de esos artículos siempre revisar que estén correctos que los nombres de los autores sean correctos los años pero desde aquí es muy sencillo revisar y luego ya si trabajáis con word pues bueno veis el plunging que hay para ir metiendo las referencias y que os haga la bibliografía de forma automática con las normas que queráis normas APA normas Vancouver las que queráis aquí si queremos verlo con formato cita normas APA sexta edición pues lo ponemos lo ponemos lo ponemos formato cita y ya tendría como aparecería la referencia normas APA yo lo tengo en Mendeley para llevármelo en vivo lo que tengo que hacer es marcar la literatura con la que quiero trabajar en en vivo botón de la derecha y exportar la única precaución que tenéis que tener en las transparencias lo tenéis muy claro es en vez de formato b-text que es el que da por defecto que sea en formato rich lo voy a guardar en el escritorio y le voy a llamar yo sigo publicando sigo no yo sigo vale le doy a guardar y ya me puedo olvidar del Mendeley una cuestión si en el Mendeley no tenéis los pdf por ejemplo vamos a ver en alguna carpeta que yo tenga algún artículo este este es una tesis doctoral que no tiene tiene la url pero no tiene el pdf entonces si si nos lo queremos llevar ahí no me va a poder hacer búsquedas porque va a tener la url yo lo voy a llevar lo voy a exportar también para que lo veáis y sepáis lo que tendríais que hacer formato rich le dejo como mi colección guardar vale una vez que tengo eso ya puedo olvidarme del Mendeley irme en vivo en las carpetas aquí voy más rápida porque solamente es para que lo veáis vale no para que lo vayáis haciendo vosotros en archivos voy a crear una nueva carpeta que le voy a llamar yo sigo publicando y ahora en esa carpeta en lugar de darle importar archivos me iría a importar bibliografía le daría desde Mendeley buscaría en este caso en el escritorio la carpeta que hemos hecho de yo sigo publicando me dice que si lo quiero guardar por título o por autor y año yo prefiero autor y año aquí cada uno pone lo que quiera y que me lo guarde me está identificando que ya los tiene dentro de del software le voy a decir que me los vale es que este proyecto ya los tiene de Mendeley entonces como lo identifica que ya los tiene dentro de de archivos para no duplicármelo voy a ponerlo que me lo ponga por autor y año y aquí ahora si me deja le digo que me lo ponga en la carpeta de yo sigo publicando el que no tiene pdf me lo pondría en elementos externos ahora lo tendré que hacer porque lo tengo en un archivo diferente le doy a importar y fijaros ahora se está llevando los 8 archivos la diferencia es que me crea un memo por cada uno de los pdf que yo me he llevado cosa que si los arrastro como pdf tal cual no me los lleva con el resumen las palabras clave y las notas veis aquí tiene un memo asociado si yo abro ese memo asociado lo normal es que tenga resumen palabras clave y notas hay veces que no pero en este caso si pues tiene contenido importado el astra las palabras clave aquí yo puedo darle editar y hacer un vaciado bibliográfico de ese de ese artículo esa es una de las diferencias y la otra es que en las clasificaciones él crea una de referencia con todos estos metadatos cogidos de del Mendeley y si le damos doble clic ya están clasificados artículo de diario autor año no le he clasificado yo teniendo que exportar la hoja sino que directamente lo ha hecho desde desde Mendeley a partir de aquí ya con los documentos dentro búsqueda de texto o frecuencia de palabras o codificación automática y el mismo proceso que hemos hecho para para trabajar con con los pdf me voy a traer por último el el que no tenía archivo este que hemos dicho de mi colección porque algunas veces os ocurre hago esto y hacemos un pequeño descansito le voy a dar a importar y fijaros ese no me lo va a llevar aquí ese me lo coloca en elementos externos vale políticas sanitarias en España tal tal pero si lo abro está en blanco es un documento en blanco yo desde aquí tendría vamos a ponernos otra vez aquí abrir el archivo externo cogería la url me lo abriría si no tiene ningún error en este caso me imagino que la url tiene que tener aquí algún error que no me ha dejado abrirla efectivamente dos barras por delante vínculo a web y aquí le quitamos las dos barritas eso lo coge directamente el de los metadatos aquí abriría como os decía antes ponemos abrir archivo externo me abriría el navegador entonces por ejemplo si son tesis doctorales y no las vamos a utilizar enteras pues es una buena opción imaginaros que esto es la tesis no voy a abrir el pdf por no tardar más imaginaros que esta es la visual del pdf y que este es el apartado que me interesa pues control c y aquí en en vivo le doy a editar control v le doy a editar vamos a ver y lo que yo tenía en la nube ya no lo tengo en la nube sino que lo he introducido dentro del software evidentemente si tengo muchos archivos con enlaces es una lata tener que andar copiando y pegando pero por lo demás es una una buena estrategia y una buena ayuda trabajar con elementos externos cuando tienen mucha capacidad bueno he repetido el proceso sé que es un poquito rápido pero nos quedan muchas cosas alguna cosilla antes de que hagamos un descansillo de 10 minutillos dudas yo de todas formas me quedaré por aquí si hay alguien que quiera resolver alguna cuestión son las 11 y 20 a las 11 y media retomamos y seguimos toda la parte que nos queda que es mucha alguien se anima a alguna pregunta con los documentos digitales me preguntan por ahí alguien si se puede hacer con los documentos html aprovecho el descansillo ¿vale? por si mirar cuando tenemos un artículo con una url vamos a poner aquí por ejemplo formar personas formar docente ¿vale? del proyecto con el que estamos trabajando puede ser un artículo puede ser un blog puede ser lo que quiera si queremos analizar esta página este documento digital el proceso es un pelín diferente porque lo que tendríamos que hacer en vivo cuando lo instalamos en el navegador tanto en explorer como en chrome se descarga una extensión que es en ecat que es esta que tenemos aquí de la bolita azul con la flechita si alguno no lo tiene no se le ha instalado en más herramientas donde pone extensiones probablemente la tenga pero no la tenga habilitada pues la habilita y si no la tuviera con buscarla en internet y darle a incorporar es suficiente busca en ecaps y le aparece y una vez que la tenemos descargamos el documento pinchamos ahí lo podemos descargar como página web o como página o como artículo en pdf le damos a capturar la diferencia es que si tuviera banner publicidad en este caso no tiene no me va a dejar en este caso pero si tuviera mucha publicidad nos la limpiaría le damos a capturar y nos lo captura en un formato muy raro que es nvcx que nos lo pondrá en mi caso yo lo voy a guardar en el escritorio le doy a guardar ya puedo cerrar ahí y si abro el escritorio veis que me ha generado este archivo que no es visible pero cuando yo me voy al en vivo como está afuera y lo quiero meter dentro me voy a importar y tengo que hacerlo por ncapt que es la extensión que he utilizado me voy a poner aquí en archivos ncapt fijaros que él me ha detectado que la tenía en el escritorio si no le daría aquí la ruta de descarga donde me la haya guardado formar docente formar personas le doy a importar antes la visualización que daba yo no sé por qué ahora me sale muy chiquitito me sale con un zoom muy pequeño la cuestión está en ampliarlo pero es más latoso la versión anterior lo hacía mejor ya tengo aquí esa página web que puede ser como digo un artículo puede ser un blog con la misma visual que me aparece en internet ya os digo sale muy chiquitito pero bueno es cuestión de con el zoom ampliarlo para verlo mejor y a partir de aquí busco texto significativo hago frecuencia de palabras codifico y puedo trabajar todo lo que hay en internet ¿vale? ¿alguna cuestión sobre documentos digitales? veo que ahí el chat está activo bueno pues os dejo un descansillo hasta y media para volver a retomar 28 no 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 desafiante toda eh adelante no no Gracias. 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 Alguien veo en el chat que pregunta por importar datos desde Instagram. ¿Se puede bajar? El problema es que te lo baja como PDF, mientras que luego veremos si con las redes sociales nos baja todos los metadatos que tienen detrás. Entonces desde Instagram solamente te bajaría los en formato PDF. ¿Vale? Lo mismo pasa con, hay mucha gente que trabaja con Linkedin o con Tripapizer, que nos pasa igual. Podemos trabajar con ellos pero con PDF, con lo cual es mucho más latoso que si nos bajara los metadatos en formato formulario. Luego recordarme al final que os enseñe cómo trabaja con el formulario, aunque sea muy breve para aquellos que trabajáis con encuestas abiertas, que el trabajo merece la pena y sería lo mismo que con las redes sociales. Bueno, pues prácticamente estamos, nos queda un minutillo, vamos a dejarle a que la gente les haya preparado el café. Y vamos a seguir. Mirar, varias cuestiones del tema de la codificación. Ya hemos visto algunas, las repasamos rápidamente. Lo que era la definición de código o categoría, que era un contenedor donde poníamos los significados, las temáticas, las ideas que tuvieran relación. Tenemos claro ya también lo que es una categoría central, las principales metáforas o conceptos, las subcategorías, ya las tenemos en nuestro árbol, y la unidad de significado igual. La fracción de texto, audio, vídeo o imagen, que por sí solo tiene significado. En esa no voy a entrar. Sí que me interesa, hubo una práctica ayer muy rapidita donde definimos las categorías, ¿vale? Nos aparecía aquí la descripción. Bueno, vamos a repasar un poquito cómo poner la definición y cómo exportar el libro de código, que es interesante, como un anexo importante para las tesis, para los trabajos fin de máster, los informes y demás. Y me voy a ir directamente al software. Mirar, voy a cerrar, cerrar todos el proyecto que tenemos abierto, y así todos partimos del mismo proyecto. Cerrar todos ese proyecto. Y vamos a trabajar desde la carpeta de materiales de trabajo. Vamos a abrir proyectos en vivo. Y en esta ocasión vamos a coger el 04 que pone la colmena códigos textuales. Vamos a seguir repasando algunas cosas que se nos quedaron a media y vamos a llegar hasta aquí, hasta buscar relaciones en este tiempo que nos queda. Pues abrimos el de códigos textuales, que tendría nuestros documentos todos codificados, y ahora empezamos a sacarle partido con diferentes visualizaciones, con diferentes cruces, con diferentes consultas. Pero lo primero que vamos a hacer es exportar el libro de códigos y recordar cómo se definían las categorías. Que ayer os decía que es importante e imprescindible cuando se trabaja en equipo. Bueno, ya tenemos aquí, me voy a ir a los códigos. Mirad, por ejemplo, el de evaluación docente está sin definir, el resto sí. Está sin definir porque es un nudo organizador y no tiene más sentido. Pero bueno, si quisiéramos definirlo, ese cualquier otro, nos ponemos encima de la categoría que queramos definir, le damos a elemento y en propiedades del código, tenemos para ponerle la definición que queramos y el color, si nos interesa separar los códigos por colores para, de forma visual, tenerlos antes localizados, no tiene otra función. O yo muchas veces lo utilizo para decir, este código lo tengo revisado, este otro no lo tengo revisado, le voy poniendo diferentes colores. Entonces, ya tendríamos todas las categorías, todos los códigos definidos y lo que vamos a hacer es esto, sacarlo en formato tabla de Word. Es muy sencillo, para eso os tenéis que ir a compartir y le dais en exportar libro de código. Repito, estéis en el sitio que estéis, no hace falta que estéis con el libro de códigos abierto, os vais al menú compartir, exportar, libro de código. Si queréis que os incluya la codificación que es realizada, le ponéis que nos incluya la cantidad de archivos y referencias que hay codificadas en cada una de ellas. Si solamente os interesa la definición, no es necesario. Le damos a aceptar y veréis que directamente abre un documento de Word con todo el libro de códigos. Podríamos hacer lo mismo, si lo tenemos fuera lo podríamos importar. Desde el menú importar podríamos importar el libro de código. Aparece siempre subrayado porque por defecto el idioma que nos aparece es el australiano. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar todo y aquí donde aparece el inglés de Australia, pues poner el español. Vale, pero no tiene tampoco más problemas. Español de España, establecer, bueno, aceptar. No he marcado todo, con lo cual no me ha cambiado. Pero el proceso es ese, poner el español. Español y ya nos quitaría el resaltado. Esa es una buena opción, o sea, que siempre tengáis el libro de código descargado al lado. Porque aunque las categorías las construyamos nosotros, muchas veces dices aquí que ponía o que dejó de poner. Entonces, echas un vistazo, la definición puede ser de algún autor relevante si os cuadra o si no, construida por vosotros y por vosotras. Bueno, pues esa era una cosa que no quería olvidarme de comentaros. Me paso a la presentación y seguimos avanzando. Mira, antes de entrar en las diferentes visualizaciones, como hemos estado trabajando con la consulta de texto y con la frecuencia de palabras que la vimos ayer muy rápida, la vamos a trabajar ahora un poquito más y luego ya pasamos a las visualizaciones. Os las explico primero de forma teórica y luego ya hacemos la parte práctica. Mira, la frecuencia de palabras, como os decía ayer, nos va a sacar una tabla donde cada palabra que aparece en el proyecto nos dice el número de veces que aparece. Lo que podemos hacer de todos los documentos, es decir, de todas nuestras evaluaciones, de toda la literatura, de todos los documentos de evaluación o bien, es decir, en este documento cuál es el concepto que más se repite, que más veces aparece. Entonces, vamos a definir, ahora en la práctica aprenderemos a definir esa frecuencia de palabras y las diferentes visualizaciones y las diferentes posibilidades que nos da. Nos abre el código, lo podemos crear directamente como código sin tener, pues en este caso, si quiero localizar todo lo que hay de lecturas y crearlo como una categoría dentro de recursos sin que yo me haya leído nada, pues selecciono crear como código. Y si la palabra no me interesa, pues por ejemplo así, pues agrego a la lista de palabras vacías y voy limpiando mi árbol para que luego cuando veamos la nube de palabras esté limpia, no tenga basura. Me aparece, por defecto nos da la nube de palabras, un mapa jerárquico, es menos visual, proporcionalmente que ocupa cada uno, y un análisis de conglomerado, que es la proximidad en la que esos dos términos aparecen en todos los documentos. La similitud, forma y persona, aparece con la misma intensidad en todos los documentos con los que estamos trabajando. Los análisis de conglomerados es otra posibilidad tremenda de consultas, pero no vamos a tener tiempo para llegar a ello. Y de las búsquedas de texto, que ya hemos hecho algunas, simplemente comentaros los diferentes contextos que hay. Ya hemos visto que ninguno es solamente la palabra. La referencia de codificaciones, si esa unidad de significado ya está codificada, pues cuando nos busque nos localizará la referencia, ni más ni menos, no pondrá el párrafo completo, solamente la referencia. El contexto específico son, para cuando utilizamos formularios, el contexto específico es la celda. El contexto estrecho es una línea, el contexto amplio es el párrafo y el personalizado, que nosotros le podemos decir, pues 20 palabras por delante, 20 palabras por detrás, o 50, me da igual. Lo define el investigador o la investigadora, o bien el archivo completo. De las búsquedas de texto, estos son los boleanos con los que vamos a trabajar, pero es más fácil si os los explico desde aquí, estos serían las posibilidades que nos ofrece. Se los explico desde aquí. Mirad, y así respondo a la compañera que decía antes que buscaba cuando no aparecía un término concreto. Yo puedo buscar, hacer una búsqueda de texto especial con variación de un carácter. Por ejemplo, para que lleve la tilde, no la lleve. En el ejemplo que aparece aquí, dialógica con tilde, dialógica sin tilde. Lo que tengo que hacer es reemplazar donde quiero que varíe ese carácter por una interrogante. Si lo que quiero buscar es la raíz de una palabra, pues trunco la consulta con un asterisco. A partir de donde pongo el asterisco, pues me localiza investigación, investigadoras, investigador, investigaban, investigar, todo lo que haya con la raíz investig. Y estas que serían, estas ya las hemos visto, la suma para buscar sinónimos, o si estamos trabajando en la literatura, imaginar que tenéis documentos en castellano y documentos en inglés. Pues si tenéis que buscar calidad, ponéis calidad or quality. De esa forma os va a encontrar el término en inglés y el término en español. Estas ya son para análisis. Aquí le estamos pidiendo al software que nos localice documentos en el que obligatoriamente los dos conceptos que le estamos pidiendo tienen que aparecer. Bien en la misma referencia o bien en distintas referencias, pero en ese documento, sea un artículo de literatura, sea una entrevista, sea un documento de evaluación, aquí yo le he pedido que aparezcan competencias genéricas y también aparezcan competencias básicas. En el artículo A aparece en dos referencias y en el artículo B dentro de la misma, pero siempre aparecen los dos términos buscados. Muchas veces estamos investigando y decimos, siempre que se habla de esto, se debería de hablar de esto u otro. Pues utilizamos la intersección. Cuando queremos que no aparezca, utilizamos la resta. Es decir, quiero que se hable de aprendizaje cooperativo, pero que no se mencione para nada el colaborativo. Pues ejecuto la búsqueda y me va a dar, en este caso en literatura, estos resultados. Si lo quiero hacer al contrario, que me aparezca colaborativo, pero que no haya nada de cooperativo, pues invierto el orden. Esa es la resta. Entonces aquí yo puedo ir poniendo todos los términos que quiero que no me aparezcan. Hay otras consultas que son menos restrictivas. En este caso sería el término requerido es el A, el primero que nos aparece, universal, y opcionalmente el segundo. Si estamos buscando de educación en diferentes documentos que hablen de educación, que sea una educación universal y que sea opcionalmente que aparezca pública, pues aquí tenemos, en el primer archivo sé que nos aparece pública, pública y universal, y en el segundo solamente aparece universal, aunque no aparece el concepto de pública. Eso mismo lo tenemos en versión negativa, que contenga el término crisis, pero no aparezca o opcionalmente no aparezca el de universalización. Y los términos difusos, que nos vienen muy bien cuando la gente que escribe no domina bien el idioma, o se utilizan muchos anglicismos, o en este caso, yo el ejemplo que os he puesto es universi, para que me lo coja en valenciano, en castellano, en inglés, en lo que sea. Entonces, pongo la virgulilla, que es el símbolo de la ñ, y ya me coge todo lo que se escribe parecido. Es difuso, parecido. Y por último, que también es muy interesante, cuando dos conceptos están a una distancia que el investigador o la investigadora determina. Por ejemplo, aquí tenemos el término aprendizaje, queremos que esté a una distancia de competencias como máximo de 10 palabras. Cuando hagáis estas consultas, tener en cuenta que las palabras vacías no las contabiliza. Entonces, muchas veces dice, si le he pedido 10 palabras, ya está a 15, y es porque en la, para, como, pues no las está contando. Y coge indistintamente aprendizaje y competencias como competencias de aprendizaje, o sea, en orden inverso, exactamente igual. Entre comillamos, ponemos la distancia y nos lo localiza. Bueno, pues vamos a hacer una práctica de, muy rapidita, de esos, de alguna de las búsquedas, no las vamos a hacer todas, sino solamente algunas, para incorporarlas a nuestro árbol de categoría. Me voy aquí a las consultas de texto. Y luego ya pasamos a ver las relaciones. Lo voy a poner en grande para que lo veáis bien. Vamos a hacer una frecuencia de palabras que ayer la hice yo muy rápida. De acuerdo, la hacemos, la exploramos y vemos qué utilidad puede tener. En este caso la vamos a hacer con palabras derivadas de todos los documentos. ¿Vale? Me voy al software. Aquí lo tenemos. Estamos en el proyecto 04, os insisto, da igual en el sitio en el que estemos, no tenemos que estar ni en código ni en caso, da exactamente igual. Nos vamos a ir a explorar. ¿Vale? En explorar, clicamos frecuencia de palabras. Y aquí vamos a definir nuestra búsqueda. Lo primero siempre es decirle dónde queremos que nos busque. Si queremos que nos busque solamente en los documentos de evaluación, en las entrevistas, en ambos, vamos a ponerle solamente los documentos de evaluación, a modo de ejemplo. Le damos a aceptar y le puedo poner que me saque las mil palabras más frecuente o todas. Si estoy buscando un concepto que no sé si aparece mucho o poco regular, pues por el mismo precio le digo que me muestre todo. ¿Que quiero solamente los 50 conceptos más relevantes? Pues me vengo aquí y donde pone mil, pues le pongo 60 en previsión de que me aparezcan palabras vacías. En este caso, como es la primera que vais a hacer, vamos a hacerlo con todo. Nos indica longitud mínima de la palabra. Puede ser 3, 4, 5. Si utiliza siglas, pues normalmente ponemos 2, 3. Si no, yo suelo trabajar con 4. Así hay muchas palabras que aunque no las tenga metidas dentro de las palabras vacías, me las quita de en medio. Y si pongo coincidencias exactas, va a ser la palabra tal cual. Si bajo el cursor a palabras derivadas, pues me va a coger profesor, profesora, profesores, profesorado. Y de esa forma es una agrupación más amplia. Con sinónimos, con especificaciones y generalizaciones, no os recomiendo que trabajéis. Ahora os hago un ejemplo y veréis que no merece la pena. Entonces, una vez que lo tenemos definido, ejecutamos la consulta y tarda 0,2 en encontrarnos que la palabra que más aparece es proyecto, 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 con un total de 251 a vez. Trabajo, trabajador, trabajando, trabajáramos, trabajé, trabajemos, trabajen, pues aparece 196. Y de aquí yo puedo hacer, por ejemplo, hacía, botón de la derecha, agregar a palabras vacías. Me va a coger, hace, hacemos, haciendo, haciendo la tal tal, le doy a aceptar. Pero ya me la va a quitar de la tabla. Fijaros que se mantiene ahí. Hasta que no vuelva a ejecutar la consulta, no se quita. Pero podéis marcar todas las palabras vacías que os interesen. Por ejemplo, esa, esa y todas esas a la misma vez, agregar a la lista de palabras vacías. Si aquí yo quiero, por ejemplo, las lecturas que os decía antes, quiero ponerlas como un código nuevo, porque cuando está codificando no he hecho referencia a las lecturas que hablan mis estudiantes. Pues con el botón de la derecha, crear como código. Me voy a mi árbol de categorías y en este caso en recursos, pues puedo poner, en este caso lo tengo ya codificado, pero si no lo tuviera, pues pondría ahí lecturas. Muchas veces si le damos muchas categorías y subcategorías, nos dice que no nos lo puede llevar tan abajo. No pasa nada, nos lo lleva arriba y luego nosotros lo movemos. Yo le voy a dar a aceptar. Le voy a poner lecturas 2. Fijaros que ahora cuando me vaya al árbol de código, lo abro aquí para que lo veáis. En recursos, tengo lecturas 2. Fijaros la diferencia. Aquí hay 32 archivos y aquí hay 30. Es decir, que alguna lectura por el camino me la he comido. Bueno, pues como este lo tengo más completo, el único problema es que si lo abro, lecturas va a estar codificado solamente la palabra. Tengo que extenderle la unidad de significado. Tengo que extenderle el contexto. Veis que solamente con respecto a las lecturas. Las lecturas me resultaban siempre un poco, aunque había lectura, pues aquí tendría que darle botón de la derecha. Seleccionar todos. De nuevo, botón de la derecha o aquí extender codificación. Contexto amplio. Y ya tendríamos todas las unidades de significado que hablan de la lectura. Con lo cual, borraría el de arriba y me quedaría con el otro. O viceversa. ¿Vale? Como era simplemente un ejemplo, voy a borrar este. El otro sé que está bien codificado. En este probablemente que haya un poquito más de basura. Lo voy a eliminar. En esa frecuencia de palabras, además del resumen, en la pestaña de abajo tenemos la nube de palabras. Que me va a dar diferentes formatos. Veis aquí, ahora en cuanto que salga, que la nube va a ser interactiva, que pinchando en cualquier palabra me va a abrir donde se encuentra, por ejemplo, trabajos. Si clicamos en trabajo, me va a abrir todas las unidades de significado donde aparece trabajo. Y aquí en la parte superior veis que hay diferentes diseños de nube de palabras. Aquí tenemos trabajando, trabajar, trabajado. Como le hemos puesto palabras derivadas, pues nos coge la raíz de trabajo y todo lo que haya aparecido. Insisto, aquí podemos cambiar el formato y ponerlo con colorines, ponerlo con la visualización que queremos. Aquí tenemos el mapa ramificado y aquí el análisis de conglomerado. Veis, bueno, intuís, ahora ya veis un poco mejor, que nos aparecen, pues, las palabras que aparecen con la misma intensidad, la misma similitud en los diferentes documentos. Aquí os decía que si marcamos las palabras con el botón de la derecha se nos abre un montón de posibilidades de exportar el dendograma, de hacer una consulta de grupo, de hacer diferentes opciones. Para hacerlo lo tendríamos que hacer desde Explorar, no desde aquí como yo estoy comentando, ¿vale? Pero bueno, eso lo vemos, no os complico la vida con eso. La frecuencia de palabras es una estrategia súper rápida para localizar conceptos o para saber de qué se habla. Y bien trabajado, pues, da para un artículo, ¿eh? Nosotros, el último artículo, uno de los últimos artículos que nos publicaran eran 12 más un concepto clave en un proyecto de gamificación que habíamos trabajado con nuestros estudiantes. Y se publicó un JCR sin ningún problema. Es decir, que si le sacáis partido y lo sabéis trabajar, nos ayuda a visualizar nuestra investigación. Voy a bajar a sinónimo. Ejecuto la consulta. Para que veáis que no merece la pena. Creo. Causado, causar, considerar, pensando, pensar, pensé, realización, realizarme, realizar, suponía. Mete una cantidad de basura que no merece ninguna... No merece la pena. Mirad, la nube de palabras, cuando... Cuando la tengáis, si la queréis copiar o pegar en un memo tan sencillo como botón de la derecha. Igual que la tabla, la podéis llevar a un Excel sin ningún problema con el botón de la derecha. Si nosotros nos ponemos en la marca de nube y queremos copiarla o exportarla. Nos la va a llevar como archivo JPG para poner en nuestro informe. Bueno, de consulta de texto. Voy a hacer una y sigo avanzando que si no, no me da tiempo. Aquí hemos buscado antes las palabras de libertad. Aquí tenéis el árbol de palabras respecto a lo que es el proceso. En todos los proyectos os vais a encontrar un memo con un mini análisis del resultado que aparece en la tarea 3. De ese no lo vamos a saltar. La de respeto, justicia, tolerancia, los valores la hemos visto antes. Y la intersección es igual que la del OR, pero cambiando con el A. Si me interesa la de cercanía. Fijaros aquí, el ejemplo que vamos a hacer ahora es, quiero ver el término aprender cerca de compañeros. Cuando ellos refieren que aprenden o que hay aprendizaje relacionado con los compañeros. A una distancia de 20 palabras. Vale, entonces vamos a hacer esa consulta en la práctica. Nos vamos a ir. Búsqueda de texto. Vamos a buscar en las entrevistas y en los documentos de evaluación. Vamos a poner, abro comillas, aprender o aprend... para que coja aprendizaje, aprendemos... No, perdonad, aquí no puedo poner el asterisco. Cuando hay comillas no puedo, tengo que poner aprender. No puedo poner las palabras derivadas. Aprender, espacio, compañero. Cierro comillas. Cierro comillas. Le doy al especial. Y clico en cerca. Y le pongo 20 palabras. Estoy buscando, porque he estado haciendo un análisis de la categoría aprendizaje y he dicho, uy, creo que hay que el aprendizaje también se relaciona con los protagonistas, con los compañeros. Voy a ver si eso es cierto. Ejecuto la consulta. Y fijaros que hay cuatro referencias, dos hombres y dos mujeres, que sitúan el aprendizaje cerca de compañeros. Aprender de todos tus compañeros. Aprender de los compañeros. Compañeros de clase. Podríamos aprender doblemente, sí. ¿Veis que no tiene contexto? Tendría que ponerle el contexto amplio para tener la unidad de significado ya completa. Pero siempre el aprendizaje, que lo tendremos por, 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 por... ¿Dónde está el aprendizaje? Aquí. Aprender y compañeros. Siempre tiene que estar a una distancia menor de 20 palabras. ¿Que quiero guardar los resultados? Pues le doy a guardar. Por defecto, no lo he comentado, lo guarda en una carpeta que se llama resultados de consulta. Le voy a poner... Aprendizaje cerca de compañeros. Esa carpeta, aquí en la parte... Voy a cerrar esto para que lo veáis mejor. Es decir, ese resultado con el que luego yo voy a trabajar en mi análisis. Aquí en consultas, tengo una que dice criterio de consulta, si quiero guardar la búsqueda que he realizado. Y aquí los resultados que arroja esa consulta. En la carpeta de resultados. Bueno, pues avanzo un pelín más buscando las relaciones y luego ya me paso al audio, al vídeo y las imágenes. Pues me voy, me voy, me voy aquí. Vale. Mirad, estas son... Vamos a trabajar estas dos y si luego nos da tiempo vemos un poquito esas. Pero vamos justito de tiempo. Pero estas dos sí que son muy interesantes. Las matrices de codificación y las referencias cruzadas para ver cómo se relacionan las categorías entre sí. No lo hemos dicho, pero cuando trabajamos en cualitativa con un software de estos no se trata de contar el número de veces que aparece algún término o algún código. Sino se trata de ver qué se dice en esos códigos y de ver las relaciones que hay entre esos códigos. Por eso las categorías no son excluyentes. Cuando yo voy leyendo una entrevista, el mismo párrafo puede ir a autoevaluación, puede ir a aprendizaje, puede ir a motivación, puede ir a diferentes categorías. Lo que yo luego quiero es buscar las relaciones que hay entre sí. Entonces las matrices ya las hemos visto cuando nos hace codificación automática. Nos arroja una tabla como esta y una gráfica en la pestañita que nos aparece en el lateral y siempre son interactivas. Marcamos, clicamos y se nos abre el párrafo. Para realizarlas es muy fácil porque nos va a salir una pestaña como esta y simplemente arrastrando lo que queremos a la fila y arrastrando lo que queremos a la columna, tenemos definida nuestra matriz de codificación. Sí que tenemos que saber que hay diferentes tipos de codificación y que luego aquí tenemos, perdón, diferentes tipos de matrices. Que tenemos para poder colorearlas, para poder visualizar, que ahora cuando lo hagamos en la práctica lo vemos, para poder dar vueltas a filas y columnas o para poder restablecer la organización. Hay diferentes tipos de matriz de codificación. Está la de intersección que es fundamentalmente la que vamos a utilizar cuando una misma unidad de significado está categorizada en, en este caso en el uso de las TIC, con aspectos negativos. Queremos saber cuándo se habla de forma negativa del uso de las TIC. Pues buscamos la intersección de esas dos categorías. Aspectos negativos, uso de las TIC. Aspectos positivos, uso de las TIC. Propuestas de mejora relacionadas con las TIC, ninguna. ¿Vale? ¿Cómo están valorados los distintos recursos? Daríamos respuesta a ese interrogante. La suma es cuando nos agrupa información de dos categorías. Por ejemplo, aquí nos está sumando lo que son metodologías activas y prácticas con aquellas referencias a aprendizajes vinculados a las prácticas reales. Nos está sumando lo que hay en las filas con lo que hay en las columnas. Esta se utiliza poco. La resta. ¿Qué hay? De la categoría de docentes sin que se mencione problemas de ética y conflictos. O qué hay de los compañeros sin que se mencione la ética y conflictos. Es decir, no se excluye. ¿Vale? Sería sin que esté contaminado esa categoría de esta otra. Aquí tenéis otro tipo de codificación que ni voy a entrar por no complicaros la vida, que son las de cerca, la de precedente y la de circundante. Lo tenéis en las transparencias. Las veis vosotros. Vamos a hacer un ejemplillo de referencias de codificación, perdón, de matrices de codificación y ya alguna referencia cruzada. Y pasamos a los audiovisuales. Lo primero que me interesa es que entendáis qué buscamos y por qué lo buscamos, ¿vale? En este caso vamos a hacer el ejemplo que yo mencionaba antes. ¿Cómo son las valoraciones positivas y negativas sobre los diferentes recursos que se utilizan en el proyecto? Los recursos son los debates, los diarios de aprendizaje, las lecturas, un proyecto grupal que había, unos retos. Y queremos saber qué les parece bien, qué les parece mal, para analizarlo y poder modificarlo, poder cambiarlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar una matriz de codificación entre categorías. Vamos a buscar cómo se relaciona. Cerramos aquí. Da igual donde estemos, siempre que queremos buscar tenemos que irnos a explorar. Y en este caso, consulta de la matriz de codificación. Las matrices textuales se llamaban matrices de marcos de trabajo. Y estas se llaman matrices de codificación. Estas son numéricas, no las confundáis. Las de marcos de trabajo son las textuales y las matrices de codificación son numéricas. Clicamos, matriz de codificación. Nos ponemos aquí nuestros códigos. Voy a cerrar aquí para que... Y fijaros, yo aquí tengo en el árbol de categorías los recursos. Los debates, diarios de aprendizaje, lo voy a marcar todo. Marco y arrastro. Y me voy a ir a la categoría de valoraciones del proyecto. Voy a coger las tres. Aspectos positivos, negativos y propuestas de mejora. Marco y me lo lleva a las filas. Aquí le puedo decir que quiero que me lo busque solamente en las entrevistas. Quiero que solamente me lo busque en los documentos de evaluación. Yo le voy a decir que me lo busque en todos los sitios, con lo cual no le pongo nada. Le voy a pedir una matriz de intersección, que es la I. Aquí tengo las diferentes posibilidades. Y ejecuto la consulta. Fijaros lo que tarda en darme los resultados. En la parte de arriba, como veis, la podemos colorear. Yo sé que las lecturas han estado valoradas negativamente. Aunque alguno también ha hecho una valoración positiva. Voy a ver qué dicen de negativo de las lecturas. A ver si me lo ha hecho bien, mal o regular. Ya os digo, el software no falla. Los que fallamos somos nosotros codificando. Dice, como punto en contra, decir el embotamiento de cierta cantidad de lecturas que hace que algunas se vuelvan tediosas. Con respecto a las lecturas, siempre las hacía tarde. Nunca las entregaba el mismo día, pero las terminaba. Es que son un poco aburridas. Las lecturas, ta, ta, ta. Pues aspectos negativos de las lecturas. Con lo cual, tengo toda la información súper organizada para irme a crear un memo y hacer un análisis. Vamos a ponerlo. Valoraciones de los recursos. Me haría mi memo. Y lo primero que haría en el memo sería copiar la tabla. Cojo la tabla. Le doy a copiar. Me voy a mi memo. Le doy a pegar. Como se puede apreciar, las valoraciones son tal, 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 tal. Y voy escribiendo todo mi informe relacionado con esa consulta que he hecho, que supongo que es interesante para mi investigación. Explorando un poquito más esa matriz, aquí en el menú de arriba, aparte del color, yo ahora mismo tengo el número de referencias de codificación. Si quiero poner número de casos, pues veis que varía, baja. Es decir, que hay una persona que tiene dos referencias sobre aspectos de lecturas. Antes teníamos 12 y ahora teníamos 11. Eso es porque alguno de los casos tiene más de una referencia. Puedo ponerlo si soy más cuantitativo. Estoy trabajando en una metodología mixta con porcentajes. Porcentajes de la fila, o porcentaje de las columnas, o número de palabras codificadas, o una que es bastante menos cuantitativa. Es simplemente si hay relación o no. Si no, si no. Y si estoy trabajando con audio y vídeo, pues la duración. En este caso, como todavía no lo tenemos, pues nos aparece todo cero. Por defecto, trabajamos siempre con las referencias. Entonces, nos permite cruzar todo con todo. Vamos a hacer una más. En este caso, vamos a aprovechar las clasificaciones. Queremos saber, la tenemos aquí en la práctica. Queremos saber de la evaluación, cómo ha variado, qué dicen sobre la evaluación los que tienen notable, los que tienen sobresaliente, los que tienen aprobado. O qué dicen sobre la calificación o los problemas que ha habido de ética y conflicto, o sobre el examen en función de la calificación. Pues si nos vamos al software, voy a cerrar esta para que no nos confundamos. Nos vamos a explorar, matriz de codificación. En este caso, tengo que coger las subcategorías de evaluación, marco y arrastro. Y tengo que poner aquí el notable, el sobresaliente y el aprobado. Pero aquí no los tengo. Si me voy a casos, tampoco tengo los casos aquí. Si me voy a las clasificaciones de casos, tengo la asistencia, perdón, tengo la calificación, pero no las tengo separadas. Por notable, sobresaliente y aprobado. Entonces, no complicaros la vida. Para meter cuestiones que no sean códigos, le dais al más, seleccionar elementos. Y aquí en las clasificaciones de casos, sí que ya tengo en clasificación de casos. Voy abriendo crucecilla en la calificación y marco el valor aprobado, el valor notable y el valor sobresaliente. Ejecuto la consulta. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Mirad, si veis, los notables son los que más referencias hablan a la autoevaluación. No sé si bien mal o regular, hasta que no abra la categoría. Sobre la calificación igual, ética, conflicto y exámenes son los notables los que más menciones tienen. Pero ojo, es que hay más notables que sobresalientes y aprobados. Si quisiéramos visualizarlo, estando ahí en calificación, si le doy al botón de la derecha y le doy a visualizar, fijaros que tengo muchísimos más aprobados que notables sobresalientes. Se lo quiero poner en formato y así ya vamos viendo diferentes visualizaciones. Tengo muchos más notables, con lo cual la matriz es lógico que los notables hagan más referencia a la evaluación. A mí lo que me interesa de esta matriz es si lo que dicen estos notables sobre la evaluación va en la misma línea de lo que dicen los sobresalientes que tengo. Entonces, abro la celda, me pongo a leer, veo lo que dicen sobre la evaluación los notables, abro la celda de los sobresalientes, abro la celda, voy leyendo y en mi memo voy poniendo. Los notables consideran que la evaluación ha sido un proceso muy injusto, mientras que los sobresalientes se sienten satisfechos con la autoevaluación por esto, por esto, por lo otro o lo de más allá. Si no, no tiene sentido. Si nos quedamos solamente con el número, al no estar ponderados nos va a llevar a error. Alguna cuestión sobre las matrices son infinitas. Las posibilidades que nos da son enormes porque nos permite cruzar categorías con categorías, categorías con atributos, categorías con casos, que ahora lo veremos. Bueno, si tenéis algún problema con... Es porque algunas veces estoy viendo en el chat que aparece que os está dando problema la clasificación que no está bien hecha. Es probable que no tengáis abierto el proyecto con el que estamos trabajando. En este caso, recordad que era el 4, la colmena de evaluación, ¿vale? Para que tenga este bien asignado. Bueno, pues os enseño las referencias cruzadas y nos vamos a los audios y los vídeos. Mirad, las referencias cruzadas es muy similar a lo que acabamos de estar viendo de las matrices de codificación. Aquí las tenemos. Lo único que en la tabla, cuando se genera la tabla, nos da el total de la fila y el total de las columnas, ¿vale? Y nos permite hacerla de casos o de atributos. Es la única diferencia que nos da los totales. Y una visualización que muchas veces es mucho más significativa que la matriz de codificación. Vamos a aprender a hacerla directamente. Con lo cual, toda esta parte es la que os acababa de comentar. El número total de hombres, que dicen los que tienen asistencia muy alta, alta o moderada. El número total de las mujeres, que dicen los de asistencia alta, muy alta y moderada. Con lo cual, la distribución es mucho más visual para poder hacer un análisis de lo que le acabamos de pedir. Me voy a la práctica y la matriz. La referencia cruzada que vamos a hacer, vamos a empezar haciendo una de atributos. Es en función del sexo y la calificación para ver los aspectos positivos y negativos que tiene el proyecto. Quiero ver esas dos categorías, de aspectos, valoraciones positivas y valoraciones negativas para ver si van en la misma línea. Lo que dicen las mujeres, los hombres, en función de la calificación. Pues nos vamos al software. Volvemos a irnos a explorar. Nos vamos. Tenemos que pinchar en consultas. Antes estaba visible aquí la referencia cruzada. Ahora tenemos que pinchar en consulta, referencia cruzada. Vuelvo a repetir. Menú explorar, consulta, referencia cruzada. Como vamos a hacer de atributos, y hemos dicho que las categorías que nos interesan son los aspectos positivos y negativos. Aquí en códigos, abrimos nuestro árbol de categorías. Nos vamos a las valoraciones del proyecto. Aspectos positivos y negativos. Y aquí hemos dicho que nos va a interesar, por un lado, el sexo. Y por otro lado, la calificación. Como tenemos la clasificación ya hecha, simplemente tenemos que darle a ejecutar consulta. Y veis que ya tenemos aquí todos los resultados. Los hombres con aprobado, qué dicen de negativo, qué dicen de positivo, frente a lo que puedan decir los que tienen notable o los que tienen sobresaliente. Insisto, esto, como no le demos doble clic y hagamos un análisis de lo que hay dentro de la celda, la parte numérica nos puede llevar a error, porque los datos no están ponderados. De hecho, aquí nos aparece que hay 18 notables frente a 6 aprobados. Tenemos aquí el formato en gráfica, exactamente igual, para poder trabajar con ello. Y una última matriz que sería de casos, queremos saber de los entrevistados, que los tenemos ahí un poco olvidados, en este caso vamos a coger también a Miguel, que es un audio. Miguel, Carlos e Isabel, ¿de qué hablan? Quiero saber si, aunque el entrevistador es el mismo, les ha preguntado lo mismo, si en sus respuestas se han centrado en lo mismo o no. Les voy a hacer una referencia cruzada, donde voy a poner mis entrevistados y voy a poner las categorías centrales del proyecto. Cierro aquí, me vuelvo a ir a explorar, consulta y referencia cruzada. En vez de elegir atributos, elijo casos, y aquí me dice, ¿qué códigos te interesa? Y hemos dicho que lo que vamos a poner son las categorías centrales. ¿Qué focos de interés ha tenido cada uno de mis entrevistados? Marco todas mis categorías centrales, las que están en mayúscula, y arrastro. Y como lo que me interesa es poner aquí mis entrevistados en archivos, localizo, bueno, os he dicho a Miguel y Miguel lo tengo borrado de este proyecto. Los ponemos solamente a Carlos e Isabel. Carlos y Isabel, los arrastramos ahí. Estoy poniendo documentos y tiene que ser caso. Tengo que ir a caso, perdona, caso me llevo a Carlos por un lado y a Isabel, que la tengo aquí abajo, por otro lado. quiero saber qué dice cada uno de ellos. Ejecuto la consulta. Fijaros aquí, para poder visualizarlo, lo hago muy mal. Entonces, como tengo la opción de transponer, le doy la vuelta y fijaros cómo de lo que más hablan ambos es de la evaluación, pero que sí que hay diferencias, lo que la valoración del proyecto a Isabel le lleva muchas referencias codificadas, a Carlos prácticamente ni lo menciona. O sea, que cada uno se ha centrado en cosas diferentes. Si queremos saber lo que dice Carlos sobre los aprendizajes, para en la línea de lo que dice Isabel de los aprendizajes, ya sabéis. Doble clic. Y ahí tendríamos cómo relaciona los aprendizajes con las emociones o el aprender todo de todos, lo que veíamos antes. Si está bien codificado los resultados que arrojan las matrices, las referencias de codificación y las consultas son coherentes. Si hay errores en la codificación, esto no tiene sentido. Pero sí que nos da muchas pistas. Este es el análisis singular de lo que hablábamos ayer. Si tenemos 10 entrevistados, pues, ¿qué le interesa a cada uno de los entrevistados? Un análisis singular. ¿Qué quiero hacerlo? No porque tengo 30 entrevistados, pues entonces hago una matriz de referencia de atributos y en vez de Carlos Isabel, pues, agrupo por hombres, por mujeres, por lo que me interese. Bueno, sé que es mucha información, que las consultas son complejas, pero tenemos muy poquito tiempo y quiero que veamos un pelín por encima el trabajo con audio, con vídeo, con imágenes y terminar mostrando dos cositas de redes sociales y formulario. ¿Alguna cuestión así súper importante que queráis comentar o sigo avanzando? ¿Nada? pues continúo. Incorporo audio, vídeos e imágenes al trabajo que estamos realizando. ¿Vale? Es ampliar la información que tenemos. Todo lo tenéis en tanto en la en la carpeta de fundamentos como en la de prácticas tenéis todo lo que estamos viendo. No en el mismo orden que estamos haciendo en el curso, pero todo lo tenéis. Mirad, documentos audiovisuales. Los formatos de imagen lo tenéis ahí. Está en BMP, en GIF, en PNG, en JPG, en JPG, en TIFF, TIFF, formatos de audio, pues los tenéis ahí. ¿Que tenemos un formato distinto? Pues lo convertimos y luego ya lo incorporamos. ¿Para qué nos puede servir? A veces pues porque tenemos grabadas las entrevistas y nos interesa no solamente hacer un análisis del discurso plano, sino ver con la actitud con la que se dice o porque estamos haciendo un trabajo donde es importante el análisis de la imagen. Multitud de posibilidades como veis aquí, de etnografía, de marketing, de estudios fenomenológicos, de comunicación. Para llevárnoslo, igual que hicimos con los documentos textuales, marco y arrastro o en importar. Es exactamente igual. una vez que los tenemos dentro, vamos a trabajar con la transcripción. Hay una opción que ya os dije que desde la cuenta de en vivo os transcriben el documento, no es excesivamente cara, pero tampoco es barata y hay opciones bueno, que gratuitas para poder hacer lo mismo y luego cómo transcribir dentro del software o cómo importar una transcripción que tenemos hecha en Excel y llevárnosla para trabajar dentro del software. Crearemos también nuestros casos, vamos a irnos a la práctica y vamos a ir haciéndolo todo sobre la práctica. Me voy aquí para que la tengáis donde pone ampliando la información. Si alguien ha tenido algún problema con el proyecto anterior, si le está dando problemas, lo que vamos a hacer es cerramos el proyecto, el 4 que tenemos le damos a cerrar y aunque ahí pone el 7, aquí el 7 nosotros no lo tenemos porque los E no lo estamos trabajando, vamos a abrir el 6. La colmena con cestos clave textuales vamos a abrir el 6 y al 6 es al que le vamos a incorporar los audiovisuales. El trabajo con imágenes es súper sencillo y da una cantidad de posibilidades tremenda. Alguien preguntaba ayer si se podía hacer con las imágenes, pueden ser dibujos, fotos, viñetas, lo que queráis. Vale. Mirad, antes de empezar con los audiovisuales, os digo, en este archivo, perdón, en este proyecto tenéis aquí todas las consultas, la búsqueda de texto simple, la búsqueda de texto especial, la de intersección, la de cercanía, siempre si le dais a propiedades de la consulta, podéis ver lo que se ha cruzado, lo que tiene y en los resultados de las consultas, esas consultas ya realizadas. Y en los memos veréis que hay un ejemplo de cada una de esas consultas que se ha realizado, un mini ejemplo de lo que sería pues un informe de presencia del concepto proceso, bueno, pues desde una nube de palabras, desde lo que sea, para que luego tranquilamente los reviséis. Mirad, si nos vamos a archivos, seguimos manteniendo los documentos de evaluación y las entrevistas. Vamos a crear una carpeta nueva que le vamos a llamar audiovisuales. y vamos a meter ahí una foto y un vídeo y en las entrevistas vamos a meter a Miguel que es un entrevistado igual que Carlos y Isabel. Vamos a empezar con la entrevista, ¿vale? Yo voy a minimizar, tengo, estoy en la carpeta de entrevistas, me voy a materiales de trabajo y donde pone incorporando datos audiovisuales tengo una entrevista en audio que es Miguel. La transcripción la dejo ahí, me olvido de ella de momento. Y Miguel digo, ¡chum! para adentro. Arrastro y me llevo a Miguel para adentro. Le doy a aceptar y me llevo Miguel ahora mismo no está creado como caso ni lo vamos a crear de momento, luego lo haremos. Si yo abro a Miguel voy a ponerlo en grande, me aparece la forma de onda del archivo de audio, me aparece aquí una cinta de medios, si le doy al play lo escucharéis vosotros a través de mi micro. con Miguel lo primero si para yo tener el contexto general a ver si te puedes presentar con tu nombre qué características toda la presentación. Mirad, aquí podemos trabajar de dos formas. Una es codificando directamente el audio sin transcripción. ¿Vale? Cuando tenemos poco tiempo, tenemos mucha, es decir, bueno, voy a codificar el audio directamente y luego ya transcribiré aquellos párrafos que para mí sean necesarios. Para codificar directamente el audio, nos iríamos, pondríamos aquí al lado nuestros códigos. ¿Vale? Voy a abrir varios, por ejemplo, este va a hablar del proceso de valoraciones. Estando aquí en el audio, le daría el play. Cuando localice algo que me interese, le voy a dar a iniciar selección y cuando finalice, le voy a dar a finalizar selección. ¿Puedo jugar con el avanzar, con el retroceder, con ponerlo a una velocidad más rápida, más lenta para escucharlo? Diferentes opciones. Anda, ¿de dónde eres? Bueno, la presentación me la he salido. ¿Cuál es la relación que tú haces? A mí es positiva porque es algo novedoso, porque la educación que he recibido, que he estudiado hace ya un tiempecito cuanto, porque he tenido un salón de cinco años sin estudiar. Entonces, la metodología era el profesor explicaba en clase, hacía ejercicios y examen y esa era la nota que te contaba. Entonces, el proceso es tan novedoso de crear tu propia, construir tu propio aprendizaje y autovaluar de lo que tú has hecho pues es algo novedoso y ahí me parecía positivo el proceso. le voy a dar a pagar y yo he trabajado con inicio de la selección y inicio de la selección y aunque se ve muy poquito hay aquí un rectangulito azul. Esa es la selección que yo quiero codificar y él ha comentado que eso era un aspecto positivo. Él estaba hablando de la autoevaluación y él ha dicho que era novedoso, lo vamos a poner en innovación. Entonces, yo esa secuencia de audio ya la tengo codificada en innovación, en aspectos positivos y en autovaluación. Si abrimos la categoría vemos que aquí me aparece en el resumen los diferentes documentos de evaluación, el audio de Miguel, aquí tengo las referencias, si voy hasta Miguel me aparecerá en blanco porque no tiene la transcripción, pero en el audio cuando yo le doy al play solamente va a reproducir este trocito que está en blanco que es para mí es positiva porque es algo novedoso porque la educación que he estudiado hace ya un tientecito cuando le doy a parar solamente va a reproducir ese cachito de audio ese audio además me lo corta y lo puedo incorporar a una presentación lo puedo incorporar a un documento como un objeto incrustado aprovecho y os lo comento aunque voy a regular de tiempo mirar si en esa categoría que hemos metido el audio el vídeo me da igual sería de la misma manera con el botón de la derecha le doy a exportar y le doy a exportar código tengo diferentes opciones como html como documento como pdf como excel le voy a dejar como html le voy a decir que me incluya la descripción anotaciones no tiene bueno le voy a decir que me lo abra el exportar no no le voy a decir que me lo abra el exportar lo voy a abrir luego con el navegador le doy a abrir y él me genera una página web con toda la codificación de innovación que yo se la puedo pasar a cualquier persona que no tenga el software para que la revise sepa lo que he codificado etcétera creo que lo he metido en la carpeta vamos a ver exportar exportar código me lo ha guardado en el escritorio vale si yo minimizo fijaros que tengo aquí innovación con una carpeta que ha generado con los archivos dentro de esa carpeta tenemos diferentes subcarpetas en una de ellas en la C hay aquí un cachito de vídeo que pone uno si yo abro ese cachito de de audio perdón no de vídeo vamos a abrirlo con ese mismo solo tengo ahí la parte que hace referencia a la expositiva porque es algo novedoso porque la educación que he recibido que estudió hace ya un tiempecito cuanto ese trocito de audio ya lo puedo yo coger no lo voy a cambiar de sitio porque si no me va a dar error lo puedo coger y lo puedo llevar donde yo quiera mirar si yo abro esa página web que me ha generado la voy a abrir en vez de con con Chrome con Internet Explorer yo os digo ahora diré el por qué la abro con Internet Explorer no con Chrome esa página web generada me está dando un error vamos a abrirla directamente con Chrome aquí me aparecerá el texto el audio los PDF que tenga veis aquí tengo el resumen de lo que hay codificado en el documento HN07 aquí tengo los detalles con la codificación de cada uno de los diferentes archivos estoy con la categoría de innovación ¿vale? y tengo detrás el audio con Chrome me va a dar problemas porque no le falta un code pero aquí ¿no ves? me dice que el complemento no es compatible aquí pincharía y directamente escucharía el audio cuando lo abro en vez de con Chrome con Internet Explorer no tengo no suelo tener problemas lo que no sé porque antes no me lo no me lo he abierto Internet Explorer porque a lo mejor no le he dejado yo el tiempo suficiente para para que cargue entonces es una forma para poder para poder compartirla ¿vale? bueno mientras que eso se abre por no perder tiempo voy a a seguir luego si se abre del todo os la vuelvo os la vuelvo a mostrar mira si queremos incorporar las transcripciones que ya la tenemos hecha de forma independiente en Word o lo que sea lo único que tenemos que hacer es desde aquí o desde el audio tenemos también cuando tenemos abierto en editar aquí el audio tenemos es por importar fila donde me lo ha metido es igual acabo antes por aquí de donde pone importar marco editar si no está si no lo tenemos marcado editar aquí donde pone importar filas le damos en este caso es una tabla de Word que tenéis en materiales de trabajo materiales de trabajo incorporando datos audiovisuales en la entrevista de audio tenemos la transcripción de la entrevista y ahí tenemos un documento de Word para que nos lo lleve y nos lo meta aquí asociado al audio me pregunta si está separado por marca de tiempo si lo pongo veréis aquí una visual que no que me parte el tiempo con lo cual esa no es correcta si le pongo por párrafo me da también problema en este caso está por fila de tabla y ya sé que me empieza a aparecer aquí el contenido aquí el entrevistador y aquí el tiempo me pregunta si el archivo incluye una columna de identificación y no la tiene directamente empieza con el tiempo con lo cual lo quito pero si tiene encabezado porque es tiempo contenido interlocutor y me dice si las columnas que aparecen aquí en el en vivo se llaman igual en el Word y no coinciden exactamente en tiempo en vivo se llama periodo de tiempo el contenido si es contenido y el interlocutor se llama interlocutor con lo cual una vez que hemos definido estos parámetros le damos a aceptar y ya tenemos la transcripción para poder trabajar codificando tanto audio como codificando texto si tengo el texto puedo hacer búsquedas de palabras frecuencia de palabras consultas de lo que de lo que a mí me interese ¿de acuerdo? con audio y con vídeo se trabajaría exactamente igual vamos a meter aquí en los audiovisuales sé que esta parte voy muy rápida me disculpáis si como tenéis para hacer las prácticas lo probáis si tenéis alguna duda nos escribís algún correo para que lo podamos solucionar en la de audiovisuales voy a hacer lo mismo que hice antes esta no se ha cargado voy a coger las imágenes las marco y las arrastro van cinco imágenes y un y un vídeo el vídeo suele tardar un poquito más porque tiene más capacidad pero enseguida estarán aquí ya los audiovisuales y vemos cómo trabajar con con ello vale cierro aquí voy a coger una imagen vamos a hacer simplemente un pequeño ejemplillo para que pueda enseñar otras cosas de de los formularios y las redes mirar yo tengo aquí una imagen esta es una imagen de nuestro despacho en una tutoría grupal donde puedo aumentar el zoom para ver mejor peor le damos a editar y si queremos codificar ponemos aquí nuestros códigos y por ejemplo vamos a marcar a los alumnos con el cursor marco los alumnos aquí donde pone contenido describo tutoría grupal para un trabajo en grupo vale y le tengo que asignar donde pone región aquí tengo que darle los píxeles que ocupa para ello marco el 1 le doy asignar región a filas y ya la próxima vez que me ponga encima ya me va a indicar que eso es lo que está codificado que quiero ahora marcar al docente y a la pizarra pues marco a Enrique en este caso marcamos ahí papel 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 protagonista del docente agrego región a fila y cuando lo tengo ahí marco y digo pues esto va a ir vamos a poner aquí a los protagonistas esto va al docente esto va a compañero y como es de un trabajo en grupo lo vamos a meter trabajos en grupo y hago toda la codificación que a mí me interese en el contenido o describo o interpreto lo que yo prefiera según el tipo de investigación que esté haciendo cuando abro los trabajos en grupo veréis que además del texto que lo tenemos aquí las referencias del texto tengo la audiovisual con la tutoría grupal me he equivocado pero bueno lo que me interesa es que veáis aquí que aparece la imagen y el trocito que está codificado dentro de trabajo en grupo entonces así es ir incorporándole el trabajo con el vídeo me lo voy a me lo voy a saltar porque es igual que el de el del audio simplemente cuando lo abrimos pues visualizamos la imagen si le doy al play lo suficiente con crear un proyecto que sea un trabajo en grupo inicio selección fin de la selección marco y arrastro para que sea cooperativo es indispensable que el trabajo en grupo vale entonces que tengo la transcripción pues algo como hemos ido haciendo antes marco y arrastro al código correspondiente o periodo de tiempo y arrastro mira sé que esta última parte ha sido mucha información y muy rápida insisto lo tenéis todo en las prácticas pero me gustaría cerrar estos últimos 15 minutitos que quedan con las posibilidades del formulario abierto y de las redes sociales para que por lo menos sepáis cómo trabajar con ellos ¿hay alguna cosa clave que queráis antes de que pase a los formularios? un ejemplo de investigación pues mira te puedo comentar nosotros hicimos pedimos unos un dibujo a unos niños de entre eran 6 y 9 años sobre lo que era su clase de educación física que la dibujaran y a partir de ahí no te puedes imaginar la cantidad de cosas que salieron porque te aparece el papel del docente si el docente está sentado si lleva tacones o la docente en este caso el material que usan si separan a los niños por un lado y las niñas por otro lado hicimos un trabajo muy bonito de un análisis de de la clase de educación física desde desde los dibujos pero se puede hacer con fotografías con lo mismo he visto por ahí también que alguien dice que cómo se puede utilizar la transcripción la transcripción si queréis hacerla en el en el en vivo tenéis que ir a módulos y donde pone transcripción iniciar vuestra sesión de en vivo tenéis 15 minutos de prueba cargar el archivo que queráis que que os transcriba y simplemente una vez que lo tenéis ahí pues en este caso ya seleccionar el idioma el español y aquí le daríamos a transcribir y nos haría la transcripción de esos de esos cuatro minutos me dice que no tengo saldo que me que me he gastado ya lo que tenía vale pero ese es el ese es el proceso bueno pues en este mismo proyecto ya esta parte la voy a hacer yo solamente para para mostraros la en un minuto mira si yo me voy a importar y le meto una encuesta va a ser un archivo de de excel ese archivo de de excel lo voy a localizar aquí en vivo cursos cursos nos vamos a ir por ejemplo aquí materiales de trabajo y yo tengo aquí uno que es un cuestionario abierto que es de los mismos alumnos que tenemos aquí le doy cuestionario abierto le doy abrir lo quiero mostrar simplemente para que veáis cómo estructura y organiza porque es que es súper fácil ya él nos va a crear casos por cada pregunta cerrada nos va a crear un atributo y por cada pregunta abierta nos va a crear un código con todas las respuestas es decir pregunta uno y todas las respuestas pregunta dos y todas las respuestas me va a hacer una pequeña visualización previa como veis son los mismos participantes los mismos atributos tiene una escala liker que lo va a considerar también como atributos y aquí ya tienen las respuestas abiertas sobre desde la reflexión y la autocrítica por sus puntos fuertes sus puntos débiles y cuestiones sobre la materia le damos a siguiente me dice que donde quiero poner los casos pues los pongo aquí porque coinciden si los pongo en una carpeta nueva me duplica los casos y como son los mismos lo pongo en caso le digo que no me cree una clasificación nueva sino que agregue la clasificación que ya existe que es la de estudiante le doy a siguiente me dice estas son las preguntas cerradas que te voy a llevar estas son las abiertas si lo quiero codificar automáticamente y por sentimiento la de temas automáticas se la voy a quitar porque ya la hemos visto la de sentimientos como no la hemos visto se la voy a dejar le doy a finalizar y en un momento se lleva todo el formulario y ya lo tenemos súper organizado para empezar a analizar y empezar a codificar y empezar a sacarle provecho al formulario ahora mismo cuando acabe ya la codificación automática de sentimientos os dije que la codificación automática de sentimientos lo que identifica es lo que está escrito en lenguaje positivo negativo neutro o muy negativo se me cerró se bloqueó siempre ocurre cuando no debe de ocurrir voy a abrir en lugar de de ese proyecto que me da que me lo ha me lo ha bloqueado voy a abrir un proyecto que ya que ya lo tiene hecho para mostraros cómo queda el formulario y cómo quedan las las redes sociales voy a forzarle la salida para que no me dé problemas siempre pasa que cuanto más prisa tienes para querer mostrar algo siempre a última hora da un fallo vale voy a abrir un proyecto un proyecto en este caso va a tener redes sociales con el hashtag de Michael y y ahora después vuelvo a meter el formulario para que lo veáis pero aquí le voy a importar la encuesta desde Excel le volvemos a abrir la ruta y enseguida os lo enseño curso hemos dicho que estaba en Cádiz materiales de trabajo cuestiones abiertas bueno le voy a le voy a dar a es que aquí al estar en un disco duro externo tarda un poquito más en localizarme el archivo siguiente como este ya no tiene los casos le quito eso y le doy a finalizar vale y ahora ya os enseñaré todos los metadatos que coge de las redes sociales y las posibilidades que tiene espero que ahora no me vuelva a hacer la misma de antes y no me no me cierre el proyecto vale está preparando el mapa jerárquico de sentimiento esta vez sí aquí tenemos el formulario como veis con las preguntas cerradas que serían los atributos las preguntas abiertas aquí tendríamos lo que está dicho en lenguaje muy positivo sobre las conferencias mixto neutro negativo lo que ha sido el uso de twitter o de las clases teóricas que queremos ver las referencias botón de la derecha si me deja a mí botón de la derecha bueno le clicaríamos ahí está dando problemas el ratón botón de la derecha y se abriría las referencias negativas pero ya nos da una primera imagen y lo tendríamos igual en formato matriz esos sentimientos aquí dentro de códigos hay una carpeta donde nos pone sentimiento muy positivo negativo moderadamente negativo si queremos ver lo que hay de negativo lo abrimos y desde aquí es muy fácil si hay algún error cambiarlo por ejemplo si esto no es muy negativo sino moderadamente negativo pues marcando ahí le damos a cambiar sentimiento y lo ponemos en moderadamente negativo y directamente lo quita de aquí y se lo lleva al otro sentimiento generalmente lo hace bastante bien es algo que que trabaja que trabaja bien lo que sí que me interesa es que veáis que aquí en los códigos dentro del cuestionario de evaluación ha agrupado toda la pregunta 1 con todas sus respuestas con lo cual yo puedo ir leyendo las respuestas a la pregunta 1 y haciendo aquí directamente la codificación pues si aquí habla de inseguridad pues yo marco y ya creo la categoría de inseguridad la clasificación de los casos me la crea él directamente que se está de encuestado sin yo hacerle nada ya me ha puesto todos mis casos y toda su clasificación con lo cual puedo trabajar y por último en estos 3 minutos que me quedan si abrimos los archivos de la descarga en este caso es noticias sobre MyCare descargado de Twitter vemos que nos coge todos los metadatos la identidad del tweet el nombre del usuario el tweet que ha puesto la hora si es un retweet quien lo ha retweetado la cantidad de gente que sigue la cantidad de gente que va siguiendo las menciones los hashtag la ubicación el sitio web la biografía y si estas son las coordenadas del baño pues esas son las coordenadas de su baño o sea que aquí el que tiene puesto la ubicación lo tiene aquí tenemos lo mismo en formato formulario aquí tendríamos una gráfica aquí nos aparecería el mapa desde donde están mandados esos esos tweets ahora cuando se amplíe si yo quiero saber que ha dicho la persona que está pues por ejemplo aquí pues con dar doble clic me abriría los tweets de esa persona sobre lo que ha comentado con el hashtag de MyQuick aquí en redes sociales trabajar siempre con lo que es la me voy a ir al archivo a la tabla con la codificación automática para poder separar tweets de retweets porque lógicamente no nos vamos aquí hay 7199 no nos lo vamos a leer todos vamos a trabajar siempre con búsquedas de texto o con frecuencia de palabras y las codificaciones automáticas me van a permitir separar por un lado los retweets y por otro lado los tweets entonces dentro de los tweets es donde yo voy a hacer las consultas de texto las búsquedas y todo el análisis que tenga que realizar entonces las posibilidades son tremendas para bajarlos lo único que hay que hacer es lo mismo que os comentaba antes con los documentos digitales cuando abrimos el explorador buscamos en twitter aquel término que queramos con hashtag o sin hashtag y una vez que lo tengamos localizado le damos a la extensión de ncatch y nos lo bajamos como como base de datos no tiene no tiene más historia si se abre os lo muestro en un momento aquí por ejemplo le ponemos voy a poner vamos a buscar yo sigo publicando le doy a yo sigo publicando aquí aquí me aparecen todos los tweets que hacen referencia a yo sigo publicando aquí estarían todos una vez que los tengo le doy a descargar me lo puedo descargar como pdf pero no tiene sentido porque se visualiza muy mal y como base de datos le damos a capturar si queremos ver el progreso veréis que va poniendo vamos a autorizar la aplicación los tweets que va capturando en cada momento bueno por alguna razón me lo ha me lo ha detenido o hay algún protegido o hay alguna cosa de esas pero bueno en cualquier caso aquí irían saliendo el número de tweets que se descarga y para llevárnoslo en vivo una vez descargado simplemente pues desde importar desde ncaps y ya aquí nos aparecería aquí al final me lo ha hecho aquí ya nos aparecería pues nuestro archivo con los tweets relacionados con el yo sigo publicando y ya os digo desde aquí siempre iros a a las búsquedas aquí tengo yo algo raro a las a la codificación automática dentro de la codificación automática os lo voy a abrir simplemente para comentaros una cosilla tenemos tres opciones siempre que trabajéis con formularios en la codificación automática iros a use el estilo la estructura y a partir de ahí exploráis el primero nos permite agrupar por etiqueta por mención por tipo de tweet por ubicación desmarcamos el que nos interese aquí van apareciendo las distintas ubicaciones si queremos separar tweet de retweet pues ahí lo tenemos esa sería la primera opción la segunda la segunda no merece la pena porque lo que nos hace meter en un nodo todos los tweets eso ya lo tenemos y esta sí por ejemplo si yo quiero aislar a los de todos estos tweets de los 7199 solamente quedarme con aquellos que tienen más de 5000 seguidores pues aquí le digo cantidad de seguidores le aplico un filtro y un grupo mayor de 5000 le doy a aceptar le doy a siguiente siguiente y le damos a terminar y aquí ya me ha separado ahora cuando acabe ya me ha separado en los casos número de seguidores si yo quiero saber quién es este que tiene pues un millón ochenta y un mil ochocientos treinta y ocho doy doble clic aquí sé lo que tiene sé lo que ha escrito sobre el hashtag de Michael pero si pincho en el formulario me lo resaltará me aparecerá aquí ahora me aparecerá un poquito más abajo en azul y cuando yo pinche en el hipervínculo que estará activo me abrirá en este caso si no recuerdo más era la revista del jueves entonces me abre el perfil de aquella persona yo sé si es un medio de comunicación si es alguien de un youtuber o si es un político para ver la importancia que tiene si clico en la parte de debajo me lleva a los sociogramas con esto ya sí que de verdad de verdad que cierro os enseño esa imagen y los sociogramas en este caso como son muchísimos nos va a aparecer esta nube de aquí muy cargada y estos que están más alejados pero yo puedo ir jugando con las medidas de centralidad que también nos las da para ver si yo clico aquí cuando estoy en el software en el centro sé quién es esa persona y si yo quiero que algo llegue a mucha gente pues si se lo envío a él y tengo la suerte de que los retuite pues ya sé que estoy llegando yo a partir de aquí entendí pues la gente que hace limpieza de imagen de redes sociales o que contrata ordenadores para llegar a ni se sabe cuánto entonces las posibilidades son infinitas se me ha quedado bloqueado porque ya he dicho que es la hora si pincháis en el sociograma al lado en la cinta de herramientas os aparecerá siempre la medida de centralidad para aquellos que trabajéis con Big Data y bueno pues ya me he pasado seis minutillos alguna cuestión que queráis antes de que cerremos pediros disculpas por esta última parte que ha sido un poco más rápida de la cuenta vale me comenta Enrique mirar en la página web nuestra de investigación cualitativa.es hay un pequeño formulario donde si ponéis el nombre y hay un formulario específico para que nos dejéis vale vale que nos dejéis un formulario vuestros datos para contactar con nosotros vale pero en la página web tenéis también otro y tenéis documentación ¿alguna cuestión? ¿alguien que quiera alguna cosa concreta? Yo dar las gracias por este curso tan intenso y tan intensivo que para mí ha sido bueno muy interesante pero son muchas cosas y creo que tenemos que ir poco a poco asimilándolas así que sabiendo que ya estáis para mí es un descubrimiento poneros caras poneros nombres y saber la riqueza tan importante que tenemos en la universidad y que a veces no nos valoramos que estamos muy cerca y cada uno estamos como nuestros cubículos y no nos conocemos así que para mí ha sido un descubrimiento así que muchísimas gracias Carmen y también para Enrique así que cuando me ponga con el programa pues si tengo dudas seguro que os contactaré lo que os haga falta hombre son muy poquitas horas normalmente trabajamos durante más tiempo vamos con más calma con más trabajo autónomo por parte vuestra pero bueno el formato es el que es queríamos darlo a conocer y compartirlo con todos vosotros y vosotras y que le saquéis el mayor la única cosa que os decía como vosotros lleváis mucho tiempo trabajando en cualitativa y con esta herramienta si tenemos alguna manera de influir y de hacer grupos de presión para que dentro de las humanidades de la educación del campo de las ciencias sociales podamos pedir que que se bueno que compren las licencias que se nos abaraten algún tipo de de ayuda puesto que en ciencias lo tienen porque nosotros no unirnos para para pedirlo pues ahí te puede aclarar un poco más y ha hecho muchas veces movimientos de pedir a los directores de departamentos a los centros de investigación pero nunca ha tenido éxito en las negociaciones yo creo que la presión debe venir debe de venir por la escuela de doctorado que es quizás quien quien más debe demandar efectivamente también los grupos de investigación de sociales de humanidades de salud incluso bueno si realmente en los cursos que nosotros venimos dando hay gente de todas las áreas hasta la gente de matemáticas hay línea de investigación cualitativa entonces yo creo que el secreto está en que lo conozcan yo creo que este curso ha sido una buena oportunidad pues para que Daniel Salinas por ejemplo que está en el vicelectorado de investigación conozca que este software es potente que merece la pena y espero que la puerta se empiece a abrir sinceramente llevo 15 años peleando porque esa puerta se abra y les cuesta trabajo incluso la propia la propia gente de de en vivo nos ha dado hasta la oportunidad de tener en nuestra universidad como una especie de aula de excelencia donde nos cedería una serie de licencias gratuitas para poder organizar cursos lógicamente ellos a cambio también quieren evidentemente pues que tuvieran un pequeño espacio pues para organizar sus cursos de promoción y tal yo creo que hubiera merecido la pena o sea que que tenemos posibilidades lo que hace falta es querer a mí me da mucha pena cuando voy a otras universidades por ejemplo la autónoma de Madrid y veo pues que ya tienen la licencia institucional y que vas allí y trabaja la gente puede trabajar con esa licencia en su casa en su ordenador o sea que me da pena porque porque el foco realmente lo tenemos aquí en Granada pero bueno ¿qué vamos a hacer? seguiremos peleando a ese punto bueno intentaremos intentaremos unirnos a vuestras reivindicaciones así que si queréis hacemos un manifiesto de estos de firma y lo presentamos donde haya que presentarlo en el vicerrectorado de investigación en la escuela internacional de posgrado me parece muy interesante esa licencia conseguir esa licencia institucional y conseguir un campus de excelencia para cualitativa aquí en Granada yo voy a preguntar a la casa a los distribuidores de España y estoy seguro que la Universidad de Granada se está gastando más en licencias individuales por grupos de investigación por departamentos que si ahora mismo tuviéramos ya una licencia institucional o sea que es que seguro estamos tirando hasta el dinero ya pero bueno ¿qué vamos a hacer? a ver si los que tienen que verlo lo ven nosotros simplemente encenderemos las luces muchas gracias aprovecho un segundo que hay mucha gente preguntando por un programa para transcribir hay varios el F4 de Mac funciona bien pero yo me quedo con Google Drive fijaros que si yo le doy a la escritura por voz no tiene ningún problema en ir reconociéndome ahora quizás tenga más ruido de la cuenta a ver esto es una prueba para ver que la transcripción funciona perfectamente si habéis hecho una entrevista con mucho ruido solamente tenéis que poneros unos cascos e ir vosotros hablando para que os vaya cogiendo sin ningún problema todo lo que habéis redactado en la entrevista así que creo que con esto ya sé que cierro del todo pues muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias Carmen por tu tiempo por tu dedicación y enhorabuena por el trabajo que habéis realizado y por nuestra lucha gracias por nuestra paciencia por el interés ha sido todo un placer la grabación que acabo de hacer que aparece por ahí en el chasis es con Google Drive con escritura por voz en herramienta Google Drive con escritura por voz así que no sé si estará Daniel Torres estará habrá podido llegar como había salido me da que no era simplemente por darle las gracias y despedirnos de de él ¿alguna última cosa? pues nada darle la enhorabuena también a a Irene y a Enrique por el trabajo invisible que han hecho ahí contestando todas vuestras dudas que yo estaba enfrascada en la presentación y no he podido hacerlo otra vez nos turnaremos y serán ellos los que estén delante de la pantalla y esté yo con con el chat para solucionaros porque una persona sola es imposible muchas gracias de nuevo a a todos y a a a a a a a a Gracias. 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 Hola, Daniel.